¿Cómo se puede percibir la vida? Existen dos maneras de percibir la vida como un camino lleno de obstáculos, sufrimiento, miedo y dolor o como una oportunidad de disfrutar la alegría, la armonía, la paz y el amor. Bueno, este es el punto de partida desde el cual podemos reflexionar sobre la manera en que queremos y podemos vivir. El miedo es una de las limitaciones más fuertes que enfrentamos. Aparece bajo distintas formas como temor a la enfermedad, a la muerte, a Dios o incluso a la vida. Muchas veces dejamos este mundo de la misma manera en que llegamos a él, esforzándonos desesperadamente por respirar. Sin embargo, existe otra forma de vivir, aún en medio del caos que reina alrededor. Se puede vivir con amor, paz y sin miedo, puesto que todos tenemos el potencial necesario para ser felices. Como lograrlo, vamos a atravesar doce principios que podremos llamar con el nombre de curación actitudinal. El principal de todos ellos es la capacidad de amar y experimentar el amor. Solo así es posible liberarse y acceder a una vida armónica, donde la paz y la felicidad se presentan en cada instante. Al salir del canal del nacimiento, entramos a este mundo tratando desesperadamente de respirar. La mayoría de las personas viven luchando, sintiéndose no queridas y solas. Generalmente tememos a la enfermedad y a la muerte, a Dios e incluso a seguir viviendo. A mí no nos dejamos este mundo del mismo modo en que llegamos, tratando desesperadamente de respirar. Hay otra manera de ver la vida que nos posibilita caminar por este mundo con amor, paz y sin temor. Esta otra manera no necesita de batallas externas, solamente de nuestra propia curación. Es un proceso llamado curación actitudinal, ya que es un proceso interno y sobre todo mental. Si se practica adecuadamente, nos permitirá, sin importar las circunstancias, experimentar la alegría y armonía incluida en cada instante y comenzar un viaje por un camino de amor y esperanza. La mente se puede volver a entrenar y es ahí donde se encuentra nuestra libertad. Sin importar que tan mal la hemos utilizado, la mente puede usarse de una manera tan positiva que va más allá de cualquier cosa imaginable. Sin embargo, antes de volver a entrenarla, parece un conjunto de compartimentos bien cerrados. Sabemos y sentimos nuestro potencial, pero lo mantenemos a puerta cerrada. Al comenzar a ver cómo progresamos en nuestro viaje, es claro que estos bloques solamente son actitudes que necesitan curación y que pueden alterarse, ya que son actitudes que hemos seleccionado. Con cada pequeño cambio se abre otra puerta. Al principio nos sentimos atrapados e incapaces de escapar de nuestras limitaciones. Al hacer a un lado cada actitud inútil, descubrimos que nuestra mente nunca debió estar en compartimentos y que todo nuestro potencial siempre estuvo cerca porque nuestra mente es un todo. Las únicas barreras que tiene la felicidad son autoimpuestas. Nuestras actitudes determinan si experimentamos paz o temor, libertad o limitación y en gran medida si estamos saludables o enfermos. El amor en su verdadero significado es la actitud que tratamos en este libro. El amor es la aceptación total y el dar todo, sin límites, sin excepciones. El amor siendo la única realidad no puede transformarse, solo puede extenderse y expandirse. El amor se despliega sin fin y de manera bella sobre sí mismo. El amor considera que nadie tiene culpa, reconoce la luz dentro de cada uno de nosotros. El amor es la ausencia total del temor y la base de toda la curación actitudinal. Te invito a escuchar este libro hasta el final. Al ver tu vida, en retrospectiva, sin duda, te sorprenderá cuánto tiempo precioso has vivido con miedo, demostrando y enseñando el miedo y no el amor. ¿Hay alguna manera de ver el mundo que cambie nuestra experiencia de la vida? ¿Es posible hacer a un lado el temor y el conflicto por completo? ¿Es posible curar nuestros pensamientos y actitudes dolorosas del pasado? ¿Estar en paz con nosotros y con los demás? ¿Es posible perdonar a todos los que nos han lastimado y perdonarnos por nuestros errores y por la vergüenza que sentimos hacia el pasado? ¿Podemos realmente conocer la paz y la felicidad al vivir en un mundo que parece caótico y loco? ¿Podemos eliminar todos los bloqueos que ponemos al amor, conocer y confiar en quién somos en realidad? ¿Podemos simplificar nuestras vidas al reconocer que solamente existen dos emociones, amor y temor? La curación actitudinal responde todas estas preguntas con un rotundo sí. ¿Qué es la curación actitudinal? La curación actitudinal se basa en la creencia de que no son las personas ni las situaciones externas las que hacen que estemos mal. Aclaramos, lo que nos causa conflicto y problemas son nuestros pensamientos, sentimientos y actitudes hacia las personas y los acontecimientos. La curación actitudinal es eliminar el temor y los pensamientos negativos y dañinos del pasado. La curación actitudinal nos permite corregir nuestras percepciones erróneas y remover los obstáculos internos para la paz. Inicia con un deseo por encontrar otra manera de ver el mundo, la vida y la muerte. Nuestro único objetivo es la paz mental y hacer del perdón nuestra función principal. Es descubrir el efecto negativo de seguir atado a nuestras penas, culpando a otros y condenándonos para poder restarles importancia. La curación actitudinal asegura que al dejar ir a los temores solo nos queda el amor como respuesta a todos los problemas que enfrentamos. Es reconocer que nuestra verdadera realidad nunca cambia y que lo único que existe es el amor. La curación actitudinal define la salud como paz interna, define la curación como la eliminación del miedo, reconoce nuestra identidad principal como espiritual y afirma que cada individuo posee una cualidad de ser, naturaleza interna amorosa y que esta naturaleza amorosa es compartida por todos los seres humanos. Establece que el amor es la fuerza de curación más importante del mundo. No le dice a los demás qué hacer, solo les ofrece opciones. Enfatiza la igualdad en cada aspecto de nuestras vidas y afirma que todos somos estudiantes y maestros entre sí. Reconoce que la paz es nuestro único objetivo. Enseña a escuchar con empatía y sin juzgar o aconsejar. Establece como meta vivir focalizados en el amor incondicional. La curación actitudinal considera que el propósito de toda comunicación es la unión y la felicidad. Reconoce que todos tenemos derecho al amor y que alcanzar la felicidad es una responsabilidad personal. Reconoce que nuestra única función es perdonar. En vez de tomar decisiones basadas en el temeroso pasado, establece que podemos aprender a tomar decisiones al escuchar la voz interna del amor. ¿Cuáles son sus beneficios? Los doce principios de la curación actitudinal son principios espirituales que nos llevan al amor y nos alejan del miedo. Estos principios son una espiritualidad práctica que puede utilizarse en todos los aspectos de la vida. No existe área alguna donde no puedan aplicarse. Al aprender a cambiar nuestras actitudes y mentes, cambiamos nuestras vidas. Algunos de los posibles beneficios de la curación actitudinal son experimentarnos como amor, encontrar la paz interna, encontrar la felicidad, eliminar el miedo, eliminar los juicios, eliminar la culpa, dejar de ser víctimas, eliminar el temor a la muerte. Eliminar los pensamientos imperdonables, eliminar el dolor, abandonar el deseo de estar en lo correcto y de que otros estén en lo incorrecto. Dejar de culpar a los demás, eliminar el temor al pasado y al futuro, dejar de considerarnos como personas que solo buscan las fallas, dejar de intentar retener el amor de alguien, eliminar la necesidad de asignar culpa o inocencia, abandonar las quejas y las listas de nuestras dolencias, eliminar el temor a la intimidad, convertirnos en buscadores de amor, contar nuestras bendiciones, enfocarnos en el amor y no en las apariencias, caminar por la vida con ligereza, reírnos más, vivir en un estado consciente de dar y no de obtener, reconocer que hay algo más grande que nosotros mismos. La esencia de la curación actitudinal es aprender a liberar todos los pensamientos de la mente, con excepción de los pensamientos de amor. Es corregir la percepción La curación de que estamos separados unos de otros y que los demás nos atacan es olvidar la necesidad de analizar, interpretar y evaluar nuestras relaciones. La curación actitudinal es simplemente ver a los demás como amor extendido o como temerosos que piden amor. Es eliminar el temor y la culpa y elegir ver a todos, incluyéndonos como inocentes. La curación actitudinal ocurre cuando tomamos la decisión de enseñar solo amor. La única lección es el amor. Realmente solo hay una lección que aprender, pero se puede mencionar de muchas maneras. Enseña solo amor, ya que eso es lo que eres. Esta declaración indica nuestro objetivo y los medios para lograrlo. Nos dice que nuestra esencia es el amor y nos enseña a reconocerlo en medio de cualquier dificultad, pequeño o grande, dar solo amor, enseñar solo paz y nunca atacar de ninguna manera al otro por nuestra propia seguridad. Esta declaración es el principio principal y general de la curación actitudinal. Cuando estamos ocupados ayudando a otra persona, no experimentamos temor. El temor no propicia los cambios positivos y siempre es un error provocar temor cuando ayudamos a los demás. No podemos esconder exitosamente nuestros temores a los niños. El verdadero contenido de nuestra mente está abierto a todos, especialmente a los niños y en cierto nivel todas las mentes están en comunicación. No estamos confinados por nuestros cuerpos y no estamos limitados por la realidad física. La mente, por su deseo de vida, puede incidir en el curso de una enfermedad. Una preocupación del pasado altera nuestras actitudes presentes. Siempre podemos aprender de cualquier situación sin importar qué tan indeseable pueda parecer. Nuestros objetivos internos determinan nuestra experiencia. No somos una víctima del mundo. El amor sí existe. Quiero compartir contigo algunas de las experiencias que me llevaron a estas conclusiones. Espero que cuando veas cómo aprendí a aplicar las lecciones del amor puedas realizar conexiones similares en tu propia vida. Creo que la vida nos permite descubrir la manera de transferir lo que vemos con claridad y facilidad en una parte de nuestra experiencia a aquellas áreas donde el temor aún parece razonable. La verdad se repite. Ayer fue un día terrible. Hoy es un día terrible y mañana será un día peor. Así veía a mi familia la vida cuando era niño. Sospecho que también existió un poco de esta actitud a tu alrededor cuando creciste. De generación en generación todos hemos sido criados con la creencia de que el pasado predice el futuro y que una persona madura de buen juicio considera cuidadosamente el pasado cuando hace sus planes. sin embargo el pasado solo tiene una lección que enseñarnos. Este instante es el único momento que existe. La creencia de que el pasado proporciona las verdaderas leyes de la vida entra en nuestra mente de manera sutil más sutil incluso que nuestros intentos directos por controlar lo que vendrá. Constantemente pensamos en el futuro y esperamos que sea como el pasado. Nuestras fantasías y pensamientos tratan de proyectar en el futuro lo que recordamos que nos gustó del pasado y tratan de eliminar lo difícil y doloroso. Cuando pensamos así no estamos viendo el futuro de manera práctica y razonable sino que solamente estamos creando un estado mental compuesto casi en su totalidad de temor creemos que no debemos confiar en la manera en que resultaron los acontecimientos de nuestra vida en general y por lo tanto consideramos a todos y a todo como un enemigo o como algo potencialmente peligroso actitud que a su vez nos hace sentir que no merecemos el amor nos hace sentir culpables indefensos y ambivos en todo esto nos impulsa a controlar la realidad por lo que los únicos talentos que desarrollamos son los de la manipulación este es el error que he cometido en muchas ocasiones traté de presentarme al mundo de una manera muy diferente a como me sentía por dentro estaba temeroso de lo que sucedería pero por fuera me disfracé como un hombre que tenía el control y era respetado como es la verdad de cualquier persona que utiliza una máscara me sentía aislado e incomprendido cuando no nos sentimos amados o no podemos ser amados generalmente cometemos el error de tratar de controlar las circunstancias externas que consideramos que causan nuestra infelicidad el momento presente se devalúa ya que este objetivo solo puede lograrse en el futuro incluso un futuro deprimente sobre el que tenemos algún control parece preferible a este momento y se le teme a la felicidad la cual requiere que toda nuestra atención esté en el presente si se presenta algún grado de felicidad cualquier persona con esta actitud sospecharía inmediatamente de ella cuando tenemos miedo consideramos valioso mantener el presente libre de todo amor y gusto el temor estimula el deseo inconsciente de ser infeliz para así concentrarnos en controlar el futuro con esta actitud me sentía no amado y que no merecía amor no lo merecía porque me sentía culpable de algún pecado innombrable y por el temor a ser castigado por él creía que debía sacrificar el amor para poder evitar el castigo uno no necesita de la capacitación religiosa para creer que tiene que sufrir la mayoría de nosotros nos sentimos solos cuando cometemos errores creemos que nuestra culpa es privada yo creía que era propietario de la pila más grande de culpa que pudiera existir y en consecuencia la calamidad parecía siempre estar a la vuelta de la esquina vivir en el sentido real de la palabra con gusto paz alegría y armonía parecía posible únicamente para los demás al usar una máscara creía que lo que comunicaban las máscaras de las demás personas ellos podían ser felices y yo no esta actitud general me daba existencia pero no vida a menudo confundía la felicidad con el dolor ya que solamente me sentía vivo cuando me encontraba en medio de una crisis por lo que me precipitaba de una crisis a otra debido a que la felicidad parecía estar fuera de mi alcance el comportamiento el comportarme así era la única manera que conocía para experimentar la vida y al continuar enfrentándome a las adversidades esta manera negativa de verla parecía más y más necesaria después de todo yo era simplemente una víctima por los genes que recibí de mis padres el ambiente en el que crecí me convertí en una persona temerosa y llena de culpas muy a pesar mío nunca se me ocurrió que la elección entre el amor y el temor era exclusivamente mía y que debía elegir entre una de las dos opciones a cada instante en el mundo existen muchas personas que vienen de ambientes peores que el mío y eligieron no quedarse en el pasado yo elegí tomar la filosofía de mis padres y aceptar las limitaciones del ambiente ahora me queda claro que cada quien determina las creencias con las que viven creemos que debemos identificarnos con el pasado pero esto no es así hay una alternativa el mundo no se mantiene con nuestras preocupaciones podemos llevar una vida libre de temor al igual que yo determinas todo lo que te sucede este hecho no debe hacernos sentir culpables al contrario nos debe proporcionar la libertad de sentirnos en paz esto me quedó claro durante mi tercer mes de internado como parte de la unidad 12 de la marina fui enviado a la facultad de medicina de la universidad de stanford en ella casi una tercera parte de los estudiantes experimentaba síntomas de la enfermedad que se estaba estudiando incluso algunos se enfermaban yo sentía temor a la tuberculosis y estaba convencido de que me contagiaría y moriría curiosamente durante mi año de internado una de mis tareas fue trabajar en el pabellón de tuberculosis allí tenía la fantasía recurrente de que respiraría profundamente por la mañana y no respiraría el resto del día una noche fui llamado a urgencias para tratar a una alcohólica de 50 años de edad con tuberculosis y cirrosis hepática su esófago sangraba había vomitado sangre y estaba en shock su pulso era débil y no podía tomar su presión sanguínea así que limpié la sangre de su garganta y le di masajes cardíacos esa noche la máquina de oxígeno no funcionaba por alguna razón y tuve que darle respiración boca a boca a lo que respondió favorablemente cuando regresé a mi habitación y me vi en el espejo mi bata verde estaba llena de sangre de repente me di cuenta de que durante esa hora de locura no tuve miedo esta fue una poderosa lección para saber que si me enfocaba en ayudar a los demás no tenía miedo hubo otras ocasiones durante mi asignación a ese pabellón en las que evaluaba que obtenía cuando me movilizaba el miedo la lección estaba clara si una persona se preocupa solamente en dar no hay ansiedad después descubrí que a menudo tampoco hay dolor o sentido de limitación las mentes se comunican ese mismo año tuve otra importante experiencia de aprendizaje que recibí de un niño de 8 años llamado Billy sin importar cuanto nos esforcemos no podemos esconder nuestras emociones de los niños los pensamientos que nos lastiman no pueden esconderse pero si pueden cambiarse a continuación presentaré dos citas que dan información sobre esta lección he dicho que no puedes cambiar tu mente al cambiar tu comportamiento pero también he dicho y en muchas ocasiones que puedes cambiar tu mente cuando alguien realmente cambia su mente cambia el dispositivo más poderoso que tiene para cambiar cuando la mente acepta la curación ese estado de bienestar se extiende a las demás mentes con las que se encuentra unida esto es verdad cuando creemos que el problema es nuestro comportamiento o el de alguien más el error que cometí en el siguiente incidente con Billy fue tratar de cambiarlo y no preocuparme por mi propia curación interna Billy sufría de parálisis cerebral pero también tenía un problema de comportamiento como psicoterapeuta lo había tratado a él y a sus padres pero las cosas habían empeorado un día sus padres expresaron que se sentían defraudados con el tratamiento y comencé a sentir resentimiento contra Billy por hacerme quedar mal si nuestro objetivo es cambiar a alguien el resultado es resentimiento y orgullo esa noche veía un artículo de Milton Erickson padre de la hipnosis moderna en Estados Unidos que describía su uso en niños aparentemente todo lo que se necesitaba era relajar al niño dar algunas sugerencias y al instante el comportamiento cambiaría una parte de mí tenía serias dudas sobre el método sugerido por el doctor Milton y por otra parte estaba lo suficientemente desesperado como para intentar hipnotizarlo la siguiente vez que vi a Billy lo senté en una camilla de hospital y comencé a hablar pausadamente diciéndole que sus párpados estaban cada vez más pesados sus ojos se cerraban por lo pesado de sus párpados y que estaba recostado en la camilla imagínense mi sorpresa cuando hizo todo lo que le sugerí estaba cooperando perfectamente algo que nunca antes había hecho pero de repente se sentó sus ojos estaban cerrados y se inclinó puso su nariz frente a la mía y dijo en su habla pausada doctor sus párpados están cada vez más pesados después empezó a reír luego de recuperarme del shock nos reímos juntos los niños son buenos terapeutas porque no han tenido ningún tipo de enseñanza formal que interfiera con su profundo conocimiento intuitivo ellos saben lo que sucede en el corazón de un adulto parecen reconocer instintivamente que no hay nada escondido o secreto y generalmente ven a través de cualquier máscara que utilicemos una actitud puede curar al completar mi internado en Boston ya tenía un conocimiento más o menos completo de la influencia de las actitudes en el cuerpo este reconocimiento fue forzado por dos pacientes a los que cuidaban con cáncer en el estómago los consultores médicos de las universidades de Boston Hartford y Tufs estuvieron de acuerdo en que los dos hombres de aproximadamente la misma edad tenían condiciones degenerativas similares y que ninguno viviría más de seis meses uno de los hombres murió dos semanas después el otro continuó viviendo dejó el hospital y estaba bien para cuando terminé mi internado el primer hombre parecía no tener una razón para vivir creía que aunque se recuperara no habría manera de resolver sus problemas parecía tener más miedo de vivir que de morir la muerte era más bien un escape el hombre que no murió tenía la determinación de vivir de hecho se negó a hacer una estadística en la curva de probabilidad de la aseguradora de alguna manera se convenció a sí mismo de que mejoraría y podría completar los planes de su vida este incidente hizo que reconociera la importancia de nuestros pensamientos la dirección que ellos toman determinan nuestro deseo de vivir o de morir sin embargo es importante entender que cuando hablo de un cambio de pensamiento no estoy llamando a la batalla los medios por los que dirigimos de nuevo la mente son idénticos a la naturaleza de la nueva dirección pacíficamente regresamos a la paz cariñosamente volvemos a ser cariño si alguna vez te encuentras evitando tener el tipo de pensamientos positivos que se piden en este libro por favor no te asustes lo que se recomienda es olvidar la tensión si lo deseas solamente piensa lo que te gusta pensar lo que te da descanso y comodidad de esta manera harás todo lo que sugerí no es muy racional forzar un cambio en el estado de tu mente simplemente observa con cuidado que te hace feliz y que te hace infeliz cuando lo pienses de esta manera la mente realizará los ajustes necesarios para la mayoría de los doctores queda claro que la actitud del paciente puede incidir en el desarrollo de la enfermedad orgánica saben que el deseo de vivir o morir puede cambiar el curso de una enfermedad saben esto aunque no pueden poner esta actitud bajo un microscopio medirla pesarla o doblarla las verdades de la mente desafían los estándares comunes de la ciencia las condiciones y atmósfera general producidas por nuestras actitudes pueden reflejarse tanto en el caso externo de una enfermedad terminal como en todos los aspectos de nuestras vidas esto me quedó claro después del primer intento por pasar los exámenes de psiquiatría y neurología los exámenes requieren de dos días de pruebas orales y aunque había estudiado mucho cometí el error de decidir que sería la persona más calmada y tranquila que hubiera presentado los exámenes mi enfoque central estaba en usar esta máscara y todos especialmente mis colegas profesionales se maravillaron con mi manera de ser un mes después descubrí que había reprobado toda mi energía se enfocó en pretender que tenía todo bajo control lo que me distrajo y no respondí las preguntas adecuadamente al siguiente año sin incluir este factor de distracción presenté los exámenes y pasé después me uní al equipo del instituto Langley Porter en San Francisco mi trabajo incluía ver a niños que padecían esquizofrenia la mayoría de estos pequeños no podía hablar y el trabajo era difícil pero por lo menos descubrí algo relevante las palabras no son importantes cuando enseñamos y aprendemos la experiencia del amor y la paz es la única cosa de importancia que comunicamos esta actitud del corazón y no lo que se dice entre dos personas es la que realiza el trabajo de curación en ambas direcciones la acumulación de conocimiento verbal de uno de los participantes no sirve para realizar una curación profunda e interna al poco tiempo comencé a observar algo que indicaba que junto con las palabras el entrenamiento y la experiencia también son un valor cuestionable me quedó claro que algunos estudiantes de medicina de segundo año a veces eran mejores con sus pacientes que los residentes de tercer año esta suposición me llegó a una discusión con Ethel Bergin quien era la directora administrativa del departamento de consulta externa ella observaba con cuidado el equipo médico y había visto muchos estudiantes de medicina residentes y consultores durante más de 15 años en el instituto ella confirmó mi observación comencé a preguntarme por qué existía esta discrepancia se me ocurrió que las actitudes podían ser un factor principal por lo que comencé a examinar la personalidad y desempeño de cada residente con el que trabajaba mi estudio confirmó que los residentes de tercer año al manejar las enfermedades difíciles generalmente mostraban poca o ninguna superioridad sobre aquellos con menos experiencia por ejemplo los residentes de tercer año que trataban a pacientes diagnosticados de esquizofrenia crónica aprenden de muchos consultores que el tratamiento de esta enfermedad es tedioso y frecuentemente lento por lo tanto cuando los residentes ven a un paciente nuevo con esquizofrenia crónica ya han incorporado los valores y actitudes de los consultores a su propia manera de pensar y comienzan el tratamiento de los pacientes con la expectativa de que el progreso será lento y difícil el paciente se identifica a su vez con la expectativa limitada del residente y esto genera la realidad que ambos experimentan los estudiantes del segundo año que no han sido contaminados por las experiencias negativas de muchos consultores médicos generalmente son entusiastas y optimistas al ver a sus primeros pacientes psiquiátricos de etiqueta dada al paciente no significa mucho para ellos solo saben que de una manera u otra van a ayudarlo y que habrá progreso el enfermo se identifica con esta expectativa positiva y a menudo mejora con mayor rapidez que con un residente de tercer año claramente la actitud y no la experiencia del médico es de mayor importancia en esta situación de hecho la experiencia en este ejemplo puede considerarse como un obstáculo esto me enseñó a nunca decidir anticipadamente lo que es mejor para otra persona y a no considerar a cualquier ser humano como una estadística predeterminada en muchas ocasiones más de las que queremos reconocer solamente vemos el pasado de las personas que nos encontramos pero es nuestro pasado y no el de ellas lo que vemos como su parte más evidente como consecuencia no respondemos a esas personas sino a nuestras múltiples preconcepciones el deseo genuino de ver a otros como son en este instante servirá para purificar nuestras actitudes habrá poco que no nos guste de otras personas si nos negamos a introducirles nuestros propios juicios y molestias leves nuestras experiencias pasadas no pueden decirnos de nuestro amor presente recordar y ver no es lo mismo y por eso los recuerdos no nos sirven de mucho al formar relaciones amorosas el amor existe al continuar mi búsqueda personal me interesé por la fotografía Kirlian que muchos investigadores consideran como la huella de la energía eléctrica que rodea todos los cuerpos físicos mi búsqueda en esta área me llevó a una experiencia inusual con el guía espiritual indio Swami Baba Muttaknanda sabía de su existencia pero nunca lo había conocido personalmente en 1974 me invitaron a su ashram en Auckland para tomar fotos Kirlianas de sus manos cuando llegué había muchos jóvenes en el ashram y parecía que idolatraban a Baba en ese momento de mi vida tenía muchos prejuicios sobre los guías espirituales rápidamente concluí que esos jóvenes estaban confundidos emocionalmente y era probable que tuvieran fijaciones con sus padres parecía que consideraban el ashram como un lugar seguro porque no podían funcionar en el mundo real poco después de mi llegada me sentaron en un cuarto con 20 invitados Baba entró nos presentaron y conversamos por medio de un intérprete tomé algunas fotografías me pasó una larga pluma de pavo real por el cuerpo y me senté al observar a los demás me di cuenta de que no hice lo adecuado todos los demás se habían hincado antes de hablarle incluso todos menos yo le habían llevado flores fruta o algún tipo de regalo mi mente comenzó a trabajar al percatarme de mi error aún así tuve la repentina y clara impresión de que aunque Baba hablaba fuerte con los demás conmigo tenía una conversación no verbal nos unimos por medio de nuestras mentes sentí con seguridad que en cuanto acabara de hablar con los demás se acercaría a mi tocaría mi cara y algo muy dramático sucedería terminó de hablar comenzó a salir del cuarto y me dije otra vez equivocado de repente Baba estaba parado enfrente de mi con su intérprete me tocó y todos los demás se emocionaron me llevaron a un pequeño cuarto y me dijeron que me dejarían solo por un periodo corto de tiempo y que deberían meditar mientras tanto yo seguía con mi incredulidad y como no había nada que perder hice lo que me sugirieron después tuve una de las experiencias más extrañas y asombrosas de mi vida una experiencia que provocó un cambio radical de mi sistema de creencias después de sentarme en silencio por cinco minutos mi cuerpo comenzó a temblar y a tener escalofríos de una manera indescriptible aparecieron colores hermosos a mi alrededor y parecía que había salido de mi cuerpo y lo observaba desde arriba una parte de mi se preguntaba si alguien me había dado alguna droga alucinógena o si me estaba volviendo loco vi colores con una profundidad y brillo que iban más allá de cualquier cosa imaginable comencé a hablar en lenguas un fenómeno del que había escuchado pero en el que no creía un hermoso rayo de luz entró en el cuarto y decidí dejar de evaluar lo que estaba sucediendo y simplemente ser uno con la experiencia unirme completamente a ella esto es lo último que recuerdo hasta que el intérprete de Baba comenzó a sacudirme y a disculparse continuamente diciendo que se les había olvidado que estaba en el cuarto después de dos horas y media me encontraba en la misma posición luego me llevaron abajo donde había alrededor de 200 personas delante de Baba todos se hicieron a un lado para que pasara y él y yo tuvimos una conversación alguien me tomó una foto que todavía conservo me veo como la Mona Lisa masculina con ojos de luz y una sonrisa que esconde un secreto Baba sugirió que obtuviera una fotografía de su guía espiritual y meditar delante de ella cosa que elegí no hacer lo que sí hice fue seleccionar un pequeño libro donde describían todas las cosas que había experimentado aunque por lo general tengo un nivel de energía alto los siguientes tres meses estaba sumamente energético y requerí de poco sueño me encontraba lleno de un sentimiento de amor muy diferente a cualquier cosa del pasado el poder de esta experiencia me hizo querer ver de nuevo todo pues me di cuenta en un instante de que la llamada realidad no está limitada al plano físico este fue un paso importante para la evaluación completa de mis conceptos sobre Dios y la espiritualidad la ayuda ya está aquí la verdad siempre reaparece recuerdo que cuando tenía como 4 o 5 años me recostaba en el pasto y observaba las flores las montañas el cielo de repente sentía a Dios muy cerca de mí fue un momento en el que no tenía duda acerca de la realidad espiritual somos amados por Dios y amados por otros estas son dos verdades básicas que al principio no tenía claras y ahora procuro recordar siempre pues son la misma verdad no hay que hacer nada hasta que estemos listos mis problemas con Dios comenzaron a temprana edad de niño sufrí de dislexia y leía la palabra Dios como soy mis problemas y confusión continuaron pero no pensé mucho al respecto hasta que un amigo cercano de la preparatoria me vio en un accidente automovilístico su muerte su muerte me hizo sentir solo deprimido enojado y molesto donde estaba la justicia de Dios en todo esto me preguntaba como puede haber un Dios justo si simplemente observa y permite que una vida inocente se pierda antes de comenzar mi respuesta fue dejar de pensar en Dios por completo si en alguna ocasión surgía la pregunta de la existencia de Dios tomaba la posición de un ateo o de un agnóstico mis juicios se volvieron duros y en contra de las personas que eran a la iglesia o sinagogas o en contra de aquellos que se dirigían a Dios de cualquier manera los consideraba personas temerosas e intelectualmente blandas la creencia de la vida eterna también me parecía tonta creía que era un concepto que solo las personas al borde de la muerte podían tener y que el cielo era una fantasía para aquellos que hicieron poco con sus vidas al ver el pasado creo que sin saberlo por completo estaba batallando en contra de lo que pensé eran los designios de Dios contra mi autonomía creía que yo debía ser el único director de mi vida solamente yo podía determinar lo que era mejor para mí y para las personas en mi vida consideraba la voluntad como un atributo de la mente y creía que cada cuerpo tenía una mente separada y que para realizar mi función en la vida era inevitable competir contra las voluntades de otras personas cuando me atrevía por un momento a pensar que había una realidad basada en la voluntad de Dios estaba seguro de que esa realidad iba en contra mía si Dios operaba sin restricciones sin duda evitaría que yo obtuviera las cosas que me daban placer por algunos momentos efímeros deseé que Dios fuera el director de mi vida pero solamente cuando pensaba que haría las cosas a mi modo sobre todo quería el autocontrol y por lo tanto el concepto de la voluntad de Dios parecía muy amenazador como mencioné anteriormente lo que consideraba real estaba limitado a lo físico y pensaba que a menudo era una víctima del mundo físico al ser una pequeña parte de él este control era tan importante que realmente estaba limitado nunca se me ocurrió pensar que la voluntad de Dios podía ser la parte de mí y de todos los demás que representan nuestros deseos más profundos y más amorosos nunca pensé que la voluntad de Dios y mi verdad eran lo mismo en la vida de la mayoría de las personas sin importar cuán fuerte es su no creencia en Dios por breves momentos desaparece la oscuridad y experimentan la paz y la alegría que no es de este mundo recuerdo un incidente de este tipo cuando era estudiante de tercer año de medicina instante en el que sentí que había un Dios era de noche y acababa de asistir a mi primer parto en el servicio obstétrico el milagro de la perfección y la armonía que experimenté durante el parto fue mayor que cualquier entendimiento humano estaba sorprendido sabía que existía una fuerza universal un milagro de amor que iba más allá de mi comprensión y que yo era parte de ese milagro parte de ese todo en ese momento vi que nada en el universo estaba separado que todo de todos estábamos unidos desafortunadamente el sentimiento no duró mucho ese acontecimiento se volvió un secreto adorado y regresé a los libros tratando de memorizar analizar entender y deducir con base en una realidad física nuevamente me volví un no creyente nunca oraba creía que las personas que lo hacían estaban llenas de temor y no eran realistas tenían miedo de descifrar las cosas por ellos mismos yo no quería tener relación alguna con esas personas fue hasta mucho después cuando me di cuenta que el ser temeroso era yo en los años que siguieron en mi capacitación establecía una exitosa práctica privada recibía algunos nombramientos prestigiosos y tenía una reputación nacional que crecía en varios campos sin embargo también me volví alcohólico mi matrimonio de 20 años terminó en un doloroso divorcio y a menudo me sentía como un rompecabezas que se avienta al aire y se deshacen mil pedazos comencé a experimentar con casi todo lo que se me presentaba tanto físico como mental intenté todas las terapias y todos los grupos pero nada parecía funcionar sabía que necesitaba ayuda desesperadamente y no veía ninguna opción que me ofreciera un rayo de esperanza sabía que algunas personas en su desesperación se dirigían a Dios pero eso no era para mí siempre responde con gentileza seguía en el valle de la depresión cuando había una amiga Judy Scucci me llamó de larga distancia desde un teléfono público para pedirme que leyera un material no publicado que acababa de recibir pedimos ayuda y nos dan ayuda a menudo no reconocemos que el alcoholismo las traiciones sexuales las enfermedades crónicas y el comportamiento negativo de otras personas son verdaderos gritos de ayuda a pesar de todo Dios reconoce cada petición sin importar qué forma toma y Él encuentra la manera de proporcionarnos la ayuda que estamos dispuestos a recibir en ese momento creo que el propósito de la guía de Dios es mostrarnos cómo liberar nuestras mentes el temor para que podamos conocer la paz y ser realmente sensibles y amables con los demás cosa que no podemos hacer cuando nos domina el temor me quedó claro que la única manera de encontrar una paz verdadera era vivir unificado tenía que incluir cada aspecto de mí solo si vemos la importancia de la consistencia en todo lo que pensamos decimos y hacemos percibiremos progreso aun cuando sea lenta si nuestra mente no ha respondido a cada llamado de auxilio pensamos que la ayuda no viene a nosotros cuando la pedimos a gritos cuando damos ayuda sin duda vemos que la respuesta a todas las necesidades ya se encuentra en cada situación que pensamos que nos lastima al volvernos completamente abiertos y no perjudiciales vemos que no hay nadie que no quiera ayudarnos y no hay un instante en el que no estemos rodeados del amor de Dios y de la guía de su presencia todas las mentes están unidas por lo tanto toda curación puede considerarse como autocuración una vez que aceptamos nuestra paz interior esta pasa automáticamente a otros toda la curación es interna porque no puede dañarse el amor con algo que parece estar separado o ajeno toda curación es interna dar a otra mente es dar a la tuya propia toda corrección es mental y la fortaleza de cada mente es nuestra la voz del amor y de uno mismo siempre puede escucharse el amor es nuestra función y destino todas las mentes están unidas en el amor considera por un momento el concepto de que hay una mente universal que todo lo une una sola inteligencia que prevalece y considera también que no hay dos mentes totalmente separadas una manera de imaginarse esto es pensar que el universo es un océano en la superficie hay olas aún así las olas están hechas y compuestas de océano si una ola quisiera separarse de repente del resto del océano para lograrlo por completo tendría que estar sin agua y sin conexión al movimiento del océano el hecho es que una ola no puede separarse del cuerpo de todas las olas y seguir siendo ola aquí hay otra analogía en la cual el agua será el símbolo de la mente imagina que el universo es una gran alberca de agua hecha en su totalidad de agua y llena de ella ahora imagina que agarras una cubeta de esta agua y vuelves a vaciarla mira como el movimiento de una parte del agua afecta todas las demás partículas de agua en el universo nota también que el agua que se regresa no sabe el efecto que tiene el agua del universo para ejercer ese efecto siempre hay un efecto claro que las analogías no prueban nada pero no buscamos una prueba lo que queremos es ampliar nuestra experiencia cada uno de nosotros está conectado a todas las cosas vivas lo reconozcamos o no la falta de conocimiento de este hermoso hecho es lo que causa toda nuestra miseria no tenemos pensamientos privados o que no afecten siempre que nuestros pensamientos sean verdaderos o reales si yo como mente estoy unido con todas las demás mentes tengo una influencia en las demás lo quiera o no sin embargo si creo que puedo separarme por completo de la mente simplemente estoy engañándome a mi mismo ya que no lo puedo hacer de la misma forma que una ola no puede separarse del océano y seguir siendo ola ahora bien si una ola cree poder lograrlo esa creencia no afectaría el funcionamiento perfecto del océano los pensamientos o emociones que tuviera basados en la creencia de poder separarse de la vida nunca afectarán la vida en otras palabras nuestras ideas negativas no cambian la realidad y esta es la razón principal por la que los sentimientos de culpa no tienen fundamento y esta es la razón principal por la que los sentimientos de culpa no tienen fundamento y no nos ayudan sin embargo también es importante ver que nuestras líneas de pensamiento destructivas y temerosas no contribuyen a nuestro bienestar o a la felicidad y salud de los demás en pocas palabras lo que pensamos es parte del problema y parte de la respuesta hay pensamientos verdaderos y pensamientos erróneos por ejemplo el pensamiento de amor es una luz que puede dispersar los pensamientos de dolor enfermedad depresión y soledad en nuestras mentes por otro lado los pensamientos de culpa y temor pueden ser muy dolorosos para nosotros pero no pueden afectar el centro pacífico de nuestro ser el amor nuestro cuerpo es una máquina de enseñanzas reflejará en sus pantallas los sentimientos y pensamientos que le programamos la mente es el punto de entrada para todos los programas y lo que vemos reflejado en el cuerpo es lo que introducimos en nuestra mente nuestro cuerpo exhibirá pensamientos conflictivos ansiosos o pacíficos amorosos y felices no tiene lección en esto pero nosotros sí este concepto puede provocar culpa y confusión en el ego que interpreta esta sencilla relación de causa y efecto como otra oportunidad para juzgar si estoy enfermo estoy haciendo algo incorrecto con mi mente pero esto no es totalmente exacto primero el ego no cuestiona sus propios juicios críticas y condenaciones sobre lo que sucede en el cuerpo segundo asume que el remedio es esta autocensura y tercero cree que solo él puede corregir el enfoque de la mente preocuparnos por la manera en que hemos utilizado nuestra mente es solamente una forma de seguir usándolo incorrectamente el temor y el arrepentimiento son parte de la curación actitudinal son una preocupación por el pasado no un deseo amoroso y relajante de pedir ayuda a Dios preocuparnos por nuestros pensamientos no es el primer paso hacia la paz el único tiempo y energía que debemos gastar en nuestro ego es ver de cerca los pensamientos negativos y comprender que no representan lo que deseamos obtener queremos ser y extender a los demás un error debe verse como tal al examinarlo debemos llegar a nuestros pensamientos centrales más profundos que son los pensamientos de perdón comprensión amor gratitud y paz el cuerpo refleja los contenidos de nuestra mente si nuestra mente está en paz también no estará nuestro cuerpo sin embargo un estado mental pacífico no puede forzarse porque la fuerza no es pacífica nuestra mente se conecta con otras mentes y si la nuestra está en paz la paz será el regalo que entreguemos a los demás juzgar a otros por estar enfermos o por tener dificultades no nos ayuda a ellos ni a nosotros si nuestra mente está llena de pensamientos de ataque las demás mentes no se vuelven automáticamente en víctimas inocentes de nuestro ataque la razón es que los pensamientos de ataque se basan en la creencia de que las mentes de los demás están separadas en propósito y deseo de las nuestras cuando juzgamos a los demás solamente tratamos de convencernos de que puede haber una ventaja al considerar a algunas personas diferentes el deseo furtivo no puede afectar la realidad y aunque nuestros pensamientos de ataque no contribuyan a la comodidad de nuestros cuerpos o aliviar o alegrar a los demás no viajan por el universo creando una revolución simplemente toman parte de lo que puede llamarse el ego o la locura colectiva son un desperdicio de tiempo y por esa razón no deben ser de nuestro interés la paz interna pasa a otros nuestro ego la parte temerosa de nuestra mente quiere conflicto y separación el alimento de su supervivencia la paz y la actitud interna son enemigos mortales del ego la paz viene de experimentar nuestra unidad con los demás el amor y la paz están tan intercalados que nunca pueden estar separados no tendremos la experiencia del amor a nuestro alrededor hasta que hayamos permitido que entre la paz aún así la paz no tiene nada que ver con nuestras circunstancias en el mundo alguna vez escuché una hermosa historia que puede ayudarme a demostrar esta regla de la curación actitudinal había un ministro en Suiza de 74 años de edad y cerca del retiro comenzó a cuestionar su vida y sus creencias sobre Dios comenzó a tener muchas dudas sobre sí mismo y sobre sus conceptos de la realidad se deprimió tanto que decidió poner a Dios en una repisa y obtener un ministro sustituto ir a la cantina local era su mayor actividad unos días después de comenzar todos estos cambios llegó un mensaje de una mujer de una parroquia diciendo que su esposo acababa de morir ella vivía a dos puertas de distancia y el ministro inmediatamente fue a su casa sabía exactamente que decirle porque había estado en esta situación en muchas ocasiones en el pasado sin embargo al abrir su boca una pequeña voz interior dijo no digas nada solo piensa en la palabra paz después de cinco minutos al tratar de hablar de nuevo recibió el mismo mensaje pasó una hora y finalmente la mujer comenzó a hablar dijo que no podía comprender que estaba sucediendo su esposo estaba muerto en la cama y ella experimentaba un sentimiento de paz mayor que el que había sentido en toda su vida él dijo que también estaba experimentando una paz como nunca antes por primera vez supo lo que es la paz de Dios recordemos cada día cada minuto y cada segundo que cuando aceptamos la paz para nosotros mismos los demás reciben un cierto grado de paz esta es la manera en la que se transformará el mundo no atacando a aquellos que favorecen en el ataque las condiciones corporales no bloquean la verdadera comunicación de muchas maneras protegemos nuestro sentido de la separación en mi trabajo a menudo me encuentro con la creencia de que la comunicación profunda y con significado entre las personas ya está bloqueada por alguna condición o estado corporal la edad del cuerpo el daño físico el cerebro las diferencias en antecedentes étnicos o sociales el autismo las barreras del idioma y la ebriedad son algunos ejemplos de las diferencias entre los cuerpos que tienen las mentes divididas pero ninguno de estos estados físicos son barreras en sí ya que la comunicación real y todos los beneficios que fluyen de ella pasa por nuestro centro de amor y el de otras personas la educación el entrenamiento la edad o la condición de nuestros cerebros no afecta esta comunicación verdadera reconozco que esta declaración no es una verdad evidente para muchos sin embargo la práctica directa y consistente del amor traerá todas las pruebas de esta verdad que se puedan desear y después de un tiempo todos los argumentos de que las mentes no están en comunicación parecerán tontos me gustaría ofrecer el testimonio de Sharon Tennyson enfermera certificada quien a veces escribe sus experiencias y las comparte conmigo los pensamientos de Sharon siempre ilustran hermosamente como estamos unidos profundamente y que los estados corporales de cualquier tipo no pueden impedir la comunicación real es un día a mediados de diciembre ya están comprados los regalos navideños y mis hijos siguen ocupados yo no hago nada llamo a uno de los hospitales para ver si necesitan ayuda para el turno de la noche como siempre la necesitan pasar de hospital a hospital y trabajar en cualquier piso o unidad de cuidados intensivos puede ser una aventura excitante uno nunca sabe qué tipo de crisis médica emocional o espiritual se presentará en las siguientes ocho horas o qué personalidades conocerás para cuando acabe tu turno en el camino al hospital mi corazón generalmente hace una pequeña oración para que me asignen al lugar donde seré más útil o donde pueda aprender algo que mi cerebro o alma necesiten dejo a un lado el pensamiento y asumo que donde me coloquen será donde debo estar esa noche en particular mi tarea es en un piso médico el reporte de la enfermera del turno anterior me comenta sobre un paciente irascible en el cuarto 322 es un hombre de 44 años con una enfermedad alcohólica en etapa terminal y quien se desquita con el mundo cometiendo una serie de actos antisociales siendo el más reciente su negativa a pedir el pato buscando con ello que el personal cambie constantemente sus sábanas es hostil y combativo y requiere de amarres en el cuerpo y las muñecas la enfermera de día ya estaba lista para deshacerse de él y yo no estoy segura de querer tomarlo junto con los otros ocho pacientes hice mis rondas de todos los cuartos y al acercarme al 322 percibí un fuerte olor a formaldehido en el aire al momento de entrar en el cuarto el olor se intensificó las cortinas estaban cerradas alrededor del 322 B me asomé y en la cama se encontraba un pequeño cuerpo tembloroso en posición fetal con las sábanas hasta el cuello y despidiendo un olor igual a uno de mis experimentos de laboratorio de anatomía o fisiología jale las sábanas de su cara para llamar su atención y no parecía moverse en mi tercer intento por llamar su atención comenzó con un abuso verbal tomó su sábana y volvió a desaparecer debajo de ella me paré ahí observando aquel pequeño pedazo de humanidad pensé en mi cuerpo saludable y me pregunté cómo podía pasar esto a alguien en 44 años el hecho de que tuviera mi misma edad parecía imponer un vínculo más fuerte entre ambos cómo pudo suceder esto salí del cuarto y continué mi ronda hasta que me di una idea del resto de mis pacientes todos estaban bastante estables en buenos términos emocionales con familiares que les brindaban apoyo y amor solamente fallaba mi pequeño hombre del 322 chequé en la recepción nunca tuvo visitantes al verificar sus tarjetas de medicamentos observé que tomaba 10 de paradeído intramuscular cada 6 horas para el delirium tremens y esta era la razón del ofensivo olor las charolas de la cena llegaron a las 5 de la tarde entré a su cuarto para ver si podía alimentarse a sí mismo ni siquiera se había dado cuenta de que la charola estaba ahí mis ojos se ajustaron con lentitud a la oscuridad del cuarto con suavidad coloqué la cuchara con gelatina en su boca y para mi sorpresa se la comió seguí con otra y después con otra más mi mente seguía sorprendida y preguntándose si había alguna manera de hablar con esa pequeña alma retraída mi corazón me dijo que probablemente reaccionaría a un servicio cariñoso y gentil cuando comió suficiente gelatina jaló nuevamente las sábanas y desapareció debajo de ella sin decir una palabra saqué la charola del cuarto y continué con mis tareas de la noche a las 6 de la tarde era la hora de su medicamento 5 centímetros cúbicos de medicina en cada glúteo una gran dosis para el músculo y en verdad no quería hacer esto a un pequeño hombre que ya estaba sufriendo entré a su cuarto con las dos jeringas al entrar me di cuenta que el olor de forma al deído estaba mezclado con otro olor nuevamente peleó contra el mundo quizá era el único modo de rebelarse que le quedaba ya que sus manos estaban restringidas y sus días contados parte de trabajar con la humanidad en este estado es que los sentidos se adormecen cuando es necesario el cuarto casi estaba completamente oscuro con una pequeña luz de noche y me encuentro parada en silencio junto a la cama comienzo a recordar pequeñas cosas palabras del doctor Sherry al que recientemente había escuchado diciendo las personas más ofensivas son las que más necesitan amor pensamientos de extender el amor dejar a un lado al evaluador que hay en mí ver a este pequeño hombre realmente verlo y hacerlo mi hermano sin saber qué más hacer dejé que estos pensamientos permanecieran activos en el espacio entre los dos en un silencio casi de trance algo surgió en mi corazón un sentimiento diferente una realización en algún lugar profundo dentro de mí llegó la revelación de que quizá este pequeño hombre nunca ha sido tocado en sus 44 años de edad quizá era un pobre niño mexicano el último de una gran familia nacido en un sucio y confundido lugar donde los trabajadores inmigrantes luchaban por sobrevivir pude ver a un pequeño niño creciendo en este mundo sin habilidades apoyo amor y quizá la botella era el único consuelo en su vida se encontraba este pequeño niño solo en mi mente o podía ser una de esas extrañas intuiciones no lo sé ni me importa porque al verlo así tenía la posibilidad de ver a mi paciente y sentir por él una profunda empatía que parecía salir de mis huesos me agaché para quitarle el cabello negro de sus ojos él no se movió nuevamente coloqué mi mano en su frente y moví más cabello por lo menos podía tocar a este pequeño niño la cabeza como nunca antes fue tocado después al sentarme en la cama mi corazón simplemente tomó el control y mis manos comenzaron a darle cariño de una manera sencilla ya no sentía los olores mezclados del cuarto y la jeringa seguían esperando pacientemente hay un sentimiento de estar atrapado en algún lugar entre la rutina diaria y los planos celestiales un lugar de la hora donde nada más importa el momento un instante después me escuché diciéndole con una voz amorosa sé que si tuvieras una oportunidad de volver a vivir tu vida no escogerías la botella una vez que lo dices parece algo extraño pero el parecer fue lo correcto me contestó una dolorosa y baja voz oh no señora una voz llena de sentimiento y tristeza en ese momento me comentó que tomaba desde su adolescencia en el paso Texas desde el principio su vida en un poblado fronterizo fue dura odio como usted ni nadie sabe tomo para olvidar mi miseria en algún momento de la conversación le pregunté si había algo que pudiéramos hacer para ayudarlo a combatir su adicción y me contestó que no que la adicción era como un monstruo él sabía de antemano que volvería a tomar si vivía lo suficiente para salir del hospital considero que todas mis habilidades de enfermera están dirigidas a ayudar a las personas con sus problemas de vida ayudándoles a obtener los recursos para comenzar a combatir sus limitaciones ofreciendo apoyo amor y valor para que crean nuevamente en ellos aún así en este caso no fue útil mi corazón adoro a ese pequeño hombre si puede o no dejar de tomar me es totalmente indiferente es alguien precioso y por azares del destino me permitieron ver dentro de él y amarlo en algún lugar profundo donde el alcohol no lo tocaba compartí con él la batalla que había enfrentado toda su vida y le hice saber que si no podía dejar de beber no había ningún problema que era una persona muy especial y que quería hacer lo que fuera posible para que se sintiera cómodo para entonces estábamos tomados de la mano y el ambiente del cuarto se había transformado empecé a darme cuenta de la otra realidad pues tenía que cambiar las sábanas y ponerle las inyecciones y ya habían pasado 30 minutos pero lo que sucedió era más importante sentía que esta pequeña alma tenía que dejar el cuerpo enfermo pero que podía entrar a la eternidad sabiendo que experimentó amor y aceptación en lo que a mí respecta salí del cuarto para buscar sábanas y me escuché exclamando oh Jesús así es como te debes sentir con todos los hijos de la tierra al vernos enredados en nuestras propias redes de limitaciones y perdidos pero tú ves más allá de todo esto ves el corazón de nuestro ser así es como se siente el amor incondicional era mi primera experiencia de esta profundidad y me sentí en otra dimensión al permitirme compartir con esa persona luego desamarramos al pequeño hombre que ya no peleaba y cambiamos sus sábanas él se disculpó por el trabajo adicional había un nuevo sentimiento en el cuarto y tengo la certeza de comprobar que la extensión del amor puede nivelar montañas de depresión y frustración cuando comenzamos a creer que nuestra verdadera identidad es un ser espiritual y que somos algo más que solamente un cuerpo toda nuestra vida comienza a cambiar el ver la esencia del espíritu y la luz en otras personas nos permite abandonar nuestro enfoque corporal y reconocer la misma esencia en nosotros mismos esta transformación profunda nos une en un solo ser con el creador por ende la verdadera curación se lleva a cabo en el corazón la mente y el alma es un acto de amor incondicional que no se enfoca en el deterioro del cuerpo y que nos permite experimentar felicidad y paz a pesar de la condición del cuerpo la preferencia pacífica cuando explico a las personas que el centro no da tratamiento alguno una de las respuestas más comunes es oh ya veo ayudan a los niños a ajustarse al dolor y la muerte esta es una suposición razonable pero no es la curación actitudinal la curación actitudinal reconoce la realidad que no está conectada a los problemas las preocupaciones o las tragedias que cambian la vida la realidad es el amor y el amor entra y se asimila solamente cuando nuestra mente pierde el interés en luchar en contra o sucumbe a las miserias de la vida cuando la importancia de este hecho comienza a sentirse nuestra reacción inicial será de confusión sobre cómo debemos comportarnos ya que nuestra tendencia es siempre querer saber de qué manera la verdad debe aplicarse a la vida claro que la verdad del amor no puede aplicarse únicamente puede llenar nuestro corazón una vez que se hace esto actuamos de manera adecuada un centro para niños con enfermedades catastróficas que no tiene la meta de curar el cuerpo o ajustar la mente para aceptar la enfermedad es claramente no pedirle a los recién ingresados que se comporten de una manera en particular a la curación actitudinal no le preocupa el comportamiento en ocasiones esto causa frustración para aquellos que desean que tomemos una posición en favor o en contra de un tratamiento sistema dieta o régimen en particular nuestra posición es que todos los individuos tienen dentro los recursos para tomar esas decisiones por sí solos y estamos ahí para ayudarlos y ayudarnos a entrar con mayor profundidad a ese lugar de fortaleza y entendimiento entonces ¿cómo es que una persona que desea vivir de manera más amorosa puede tomar decisiones? la curación actitudinal se enfrenta con esta pregunta al reconocer que se toman decisiones al aprender a escuchar la preferencia de la paz dentro de nosotros no hay un comportamiento correcto o incorrecto pero sí hay un comportamiento motivado incorrectamente la única elección importante es entre el temor y el amor debe ver una mejor manera frecuentemente he señalado que la mayoría de las decisiones las tomamos motivados por el temor lo que nos induce a juzgar y a consultar el pasado buscando lo que debemos cambiar y cómo debe cambiarse siempre es la situación o las personas dentro de ellas las que parecen necesitar corrección si nos aconsejamos cambiar nuestra preocupación por la imagen exterior por una preocupación sobre nuestro propio estado mental requerimos un grado de confianza en nosotros mismos que no estamos habituados a ejercer sin embargo es obvio que si continuamos estrictamente las líneas que dictan nuestro pasado no nos renovaremos al negarse a juzgar es decir al elegir no aplicar medidas fundamentadas exclusivamente en el pasado podemos ver directamente qué está sucediendo y volvernos a esta otra realidad separada de nuestras experiencias pasadas y es así que recibiremos una imagen fresca de nosotros mismos nuestra propia historia no cuenta con vastos males de sabiduría de hechos tan personal y distorsionada que cuando la observamos a detalle no la podemos utilizar no conozco otra historia que pueda ilustrar este hecho con mayor claridad que la historia de a ella ababio este es un ejemplo inspirador de nuestra capacidad de olvidar la historia personal y utilizar la voz de la felicidad que puede escucharse dentro de nuestro corazón a ellas trabajó por varios años en el centro sus regalos de amor y humor y su visión especial transformaron muchas vidas de jóvenes y adultos pero no fue hasta hace poco que aceptó trabajar íntimamente con los blancos algo que era impensable para ella esta es su historia la historia de cómo ocurrió este gran cambio desde su percepción antes de ser estudiante de un curso de milagros como musulmana y negra creía sólo que algunas personas de la tierra tenían derecho a ser considerados hijos de Dios sentía que era necesario separarme de aquellos que no se parecían a Dios sin tener idea de que esta actitud me limitaba al experimentar la totalidad de la presencia de Dios creía que si Dios quería que todos fuéramos hermanos y experimentáramos el amor fraternal habría incluido a todas las personas en la raza negra yo tenía una gran cantidad de amor en mi corazón sin embargo sólo lo compartía con una parte de las personas de la tierra y aumenté mi confusión al enseñar esta lección a los demás yo enseñaba amor y temor le decía a mi gente que había que temer y odiar a los blancos porque no eran hijos de Dios debido al color de su piel como resultado mis experiencias con las personas estaban mezcladas de amor y temor por eso no experimentaba la totalidad del amor de Dios pueden preguntarse cómo salí de este estado de confusión mental no lo hice sola me ayudó mi maestro interno a quien ahora llamo el Espíritu Santo mientras me encontraba en este camino de confusión espiritual experimenté momentos en los que sentía una urgencia interna por saber más y ser más de lo que me habían enseñado hasta ahora me llegaban libros no relacionados con mi camino elegido pero hablaban de otro camino que incluía el concepto de comunión con Dios estos libros generaron un sentimiento dentro de mí que no podía vivir plenamente mi deseo de ser uno con Dios era como una pequeña luz en un cuarto oscuro y comencé a cuestionar mi sistema de creencias me preguntaba ¿cómo puede haber comunión con Dios si se excluye a algunos? entre más me habría experimentar esta comunión más percibía una debilidad en mi camino seleccionado que no soportaba la prueba de la razón un día en un momento de revolución interna pregunté si hay comunión con Dios ¿cómo la puedo experimentar? más me tardé en preguntar que en recibir la respuesta era un domingo por la tarde y me encontraba leyendo el periódico tribune en la primera página había un anuncio de un seminario psíquico en la universidad cercana al leerlo una voz dentro de mí me dijo claramente que debía asistir a ese seminario me sentí confundida porque nunca antes había escuchado una voz interna al concentrarme en lo que había pasado volví a escuchar asiste la mañana siguiente llamé por teléfono a la institución donde se llevaría a cabo el seminario hablé con la secretaria que inmediatamente me comunicó con el director del programa le pedí una cita él contestó que estaría encantado de reunirse conmigo e hicimos una cita la siguiente tarde llegué a algo aprehensivo acerca de mi razón para estar ahí y entré al edificio administrativo simplemente para cumplir con la cita la secretaria me informó que el director estaba esperando y me dirigió a su oficina me senté ahí preguntándome qué pensaría este hombre de mí pensaría que estaba loca porque mi forma de vestir no era aceptable para la sociedad en general se preguntaría por qué esta musulmana negra viene a verme por mi mente pasaban todo tipo de pensamientos al sentarme en la silla directamente enfrente él esperaba pacientemente que buscara en mi bolsa el recorte del periódico sobre el seminario psíquico preguntó muy querido que se le ofrece comencé a hablar sin parar sobre mi camino espiritual elegido como fui guiada a asistir a esta conferencia y pregunté si era posible que asistiera añadí que no tenía el dinero y que sabía que había una cuota que pagar él me escuchó atentamente moviendo la cabeza como si entendiera después dijo puede asistir pero tendrá que pagar la cuota después estuve de acuerdo con esa condición y salí de su oficina con un sentimiento de logro el siguiente domingo me encontraba sentada en un gran auditorio lleno de personas a las que me habían enseñado a temer y odiar porque no se parecían a Dios me pasé a la primera hilera para que la gente con la que me encontraba no molestara mi mente al sentarme jalé mi sombrero hacia mi frente para ocultar mis ojos y doblé mis brazos en señal de hallarme a la defensiva la charla comenzó con parapsicólogos presentando información dirigida a cerrar la brecha entre la psicología y la espiritualidad sus presentaciones fueron informativas pero aburridas finalmente llegó una dama llamada Judy Scutch quien presentó una serie de libros titulados Un curso de milagros al leer la introducción nuevamente escuché la voz interna diciendo esta es una herramienta para ti querida hija utilízala y guiará tu camino ya que siempre estoy contigo la dama comenzó a brillar y nuevamente me dijeron esta es tu hermana a quien amo muchísimo mi corazón se llenó de amor por esa dama también me sentía en casa y segura esta fue una experiencia extraña para mí porque esta dama pertenecía al grupo que yo consideraba no se parecía a Dios aún así una voz dentro de mí habló del amor de Dios hacia ella me senté en silencio después de su presentación pensando en lo que había ocurrido no podía seguir basando mi creencia separatista en nada de lo que sentía porque todo lo que sentía en ese momento era un amor incondicional por todos los hijos de la tierra en ese momento el amor de Dios entró en mi corazón e hizo desaparecer cualquier creencia falsa que había tenido hasta entonces acerca de sus niños no fue fácil sostener esa percepción hacia mis alrededores y comencé a dudar de mi sentimiento de comunión con Dios me sentía bien por dentro pero no estaba del todo segura de si debía experimentar el amor sin medida ni evaluación una de las preguntas que persistía en mi conciencia era ¿son necesarios estos libros? ¿por qué debería confiar en la experiencia de una persona como razón válida para comprar un juego de libros que nunca examiné de cerca? me quedé en mi asiento por un periodo prolongado observando a las personas dirigirse a la parte trasera del auditorio y comprándole libros a un hombre que sonreía y era muy cortés sentí conscientemente que era una tontería comprar esos libros con la idea de que podían tener algún propósito útil en mi proceso espiritual observé nuevamente a las personas en el auditorio y las juzguen después lentamente caminé a la parte trasera del auditorio y pregunté por el costo de los libros el hombre me informó de una manera inusual que había vendido todos los libros me sentí aliviada y pensé que era un indicio de que no debía tenerlos al momento de alejarme me dijo su nombre Jerry Jampolsky y mencionó que si quería los libros podía ir a una reunión en su casa jueves por la noche acto seguido me dio la dirección para llegar salí del seminario sintiéndome muy confundida sobre mi camino espiritual elegido también tuve un sentimiento de alivio cuando escuché una voz fija y suave que me decía espera hija que ya sabes que siempre estoy contigo en ese momento me di cuenta de que mi círculo de amigos y quienes me apoyaban estaba formado por personas que tenían el mismo sistema de pensamiento negativo y racista que yo me preguntaba con quién de ellos podía compartir esta experiencia cómo podía decirles que quería ir a la casa de alguien que sentíamos tener tener que evitar para no ser engañados sabía que no quería ir sola pero si quería ir escuché una pequeña voz diciendo no te preocupes sobre quién irá eso ya está arreglado me relajé y tomé la decisión de no pelear contra esa voz al día siguiente una querida amiga llamó para preguntar acerca del seminario psíquico compartí con ella mi interés en un curso de milagros y le dije que quería comprar los libros pero para ello debía ir a tiburón el jueves por la noche ella se mostró interesada pero no estaba segura de ir yo le comenté que realmente no quería que nadie más se enterara ya que estaríamos entre personas que no eran hijos de Dios cuando escuchó esto decidió que no podía dejarme ir sola pasé el resto de la semana batallando con mi mente dividida estaba loca me encontraba queriendo entrar en medio de seres que yo consideraba diabólicos ¿por qué iba a ir? para obtener un juego de libros que una voz dentro de mí decía que me guiarían a casa nada de eso tenía sentido pero sabía que iría el jueves llegamos a la casa de Jerry Jampolsky y él nos recibió con una cálida sonrisa claro que sospechaba de su caluroso saludo hacia mí su casa estaba llena de gente de esa clase que yo clasificaba como hijos de Satanás de pronto me encontré sentada en silencio entre dos extraños cuerpos muy diferentes al mío nuestra primera interacción consistía en sostenernos de las manos para sentir nuestra conexión inherente al estirar mis manos hacia las dos personas junto a mí cerré los ojos para no sentir la cercanía de sus cuerpos blancos mi mente estaba activa con pensamientos de temor temores del pasado de opresión de discriminación racial y un temor aún más profundo de que los hijos de Dios estaban conectados y no separados sentí el apretón de sus manos sobre las mías después comencé a respirar profundamente relajándome por un momento comencé a sentirme amada y segura y para mi sorpresa estaba enviando amor a las personas que se encontraban junto a mí y podía sentir esta energía amorosa que se enviaba a cada persona de la sala nuevamente escuché dentro de mí mi niña enseña solo amor ya que eso es lo que eres me sentí segura y en casa en ese momento reconocí que todos en el cuarto eran mis hermanos y que yo era uno de ellos al abrir mis ojos los cuerpos que había percibido como enemigos se transformaron en amigos y personas amadas a ella después estableció un centro de curación actitudinal en Oakland California llamado la conexión de Oakland entre otras cosas ella y su esposo Coco Mon Clotay dan talleres de trabajo sobre curación racial escribieron un maravilloso libro más allá del temor basado en sus conceptos de la curación racial y los principios de la curación actitudinal asimismo ayudaron a iniciar un centro de curación actitudinal en Ghana África Occidental el comportamiento pacífico sigue a la paz la paz consistente no es lo mismo que el comportamiento reglamentado nuestro comportamiento debe seguir nuestra paz mental así como una estela sigue los movimientos de un barco si la paz es nuestro único objetivo siempre sabremos qué hacer porque haremos lo que sea para proteger y profundizar nuestra paz este enfoque contrasta con el intento exhaustivo de decidir cada acción pensando antes si quizá no saldrá bien nuestro ego siempre quiere salir librado antes de actuar prefiere el conflicto mental y no la acción prefiere detenerse y pausarse a moverse hacia adelante y por lo tanto usa su táctica de retraso favorita la pregunta de correcto e incorrecto todos queremos ser morales y buenos por lo menos en nuestros propios términos y el ego usa este deseo de enfocar nuestra atención y lo desvía hacia un cálculo interminable de consecuencias aún así sólo entonces podemos ser buenos gentiles y amables no existe forma alguna de determinar con exactitud en el presente el efecto futuro de nuestras acciones tampoco hay manera de regresar el tiempo y corregir lo que consideramos son errores del pasado sin importar cuánto tratemos nunca conoceremos a todas las personas afectadas por nuestras acciones o si el efecto será benéfico a largo plazo entonces ¿por qué centrarnos en una tarea imposible? sin importar qué tan buena pueda parecer cuando las oportunidades genuinas de ser amables y realmente ayudar se encuentran a nuestro alrededor al entender esto nos liberamos de la culpa con el futuro y tenemos permiso de consultar las urgencias de paz y amor del presente en nuestro corazón se debe mencionar que al comenzar el camino este procedimiento requerirá de confianza debemos simplemente comenzar a hacer lo que indica nuestro sentido de la paz aún sin saber el resultado claro que antes nunca supimos el resultado pero teníamos un cierto sentido de seguridad al pensar que lo habíamos adivinado ahora admitimos que una preferencia de amor es una base más confiable para una decisión que todas las adivinanzas sobre las consecuencias futuras este concepto se volvió muy real cuando conocí a Carol Chapman y su hija Hillary quien estaba en el hospital infantil de los ángeles por un tumor cerebral dos semanas después de nuestra primera reunión recibió una llamada telefónica de Carol diciendo que Hillary entraba y salía del coma y que cuando estaba lúcida le robaba que dejaran la quimioterapia y el tratamiento de rayos X Carol se encontraba muy preocupada y me preguntó qué debía hacer yo le dije que si me hubiera preguntado lo mismo hace algunos años hubiera sabido exactamente qué aconsejarle ahora lo único que sabía decirle era lo que me diría a mí mismo espera escucha a tu voz interna y confía en lo que dice aprendí que lo único que puede dar confianza en un dilema tan extremo y doloroso como este es la voz de la paz dentro de cada uno mi respuesta no fue de su agrado dijo que sabía que era un experto en estos asuntos y por lo tanto debía poder darle un curso de acción definitivo hablamos un poco más pero seguía enojada conmigo cuando colgamos Carol volvió a llamar al día siguiente y en esta vocación su voz era muy serena me comentó que después de que hablamos pudo calmar su mente llorar y así recibió la respuesta que necesitaba no hay correcto ni incorrecto solamente hay amor la respuesta liberó su mente del temor y le permitió meditar profundamente en el amor por su hija lo que vio entonces era que quería detener todos los tratamientos como ella lo solicitó tres semanas después Hillary murió pacíficamente Carol recibió la noticia en una conferencia donde había otros padres que habían perdido a sus hijos por cáncer y pudieron reconfortarla de una manera que solo los padres que han pasado por esto podrían hacerlo una vez que nos damos cuenta de que realmente no hay un procedimiento correcto o incorrecto podemos volver al amor con completa confianza pero no se puede escuchar la preferencia pacífica que se encuentra en nuestro corazón hasta que abandonamos el deseo temeroso de obtener respuestas específicas primero debemos reconocer que cualquier número de opciones pueden estar acompañadas de la paz y el amor que se desea vemos que personalmente no nos importa que curso de acción tomamos pero si nos importa que el camino sea amable armonioso y sin causar daño a nadie nuestro énfasis ahora es como vamos no hacia donde vamos de este tipo de paz interna siempre surgirá una calmada sugerencia de qué hacer nos corresponde confiar gentilmente en que podemos actuar con paz y si se necesita un cambio u otro curso de acción no nos asustará tomarlo en vez de juzgar todo y tratar de llegar a las personas y las circunstancias en apariencias que nos gustan el camino de la paz procederá en silencio con sencillez cuando la vida nos sorprende nuestra primera reacción es consultar ese lugar de calma que existe dentro de nuestros corazones nos detenemos y descansamos un momento en el amor de Dios después si se necesita una acción para restaurar la propia paz tomamos el curso de acción que surge de nuestra calma actuamos con seguridad ya que contamos con esa seguridad si después necesitamos preguntar nuevamente lo hacemos con rapidez y facilidad nuestro propósito no es buscar la paz para tomar decisiones rígidas o establecer reglas a largo plazo sino tomar las decisiones que nos regresarán a la paz en ese instante solo cuando estamos en paz podemos realmente ser amables los doce principios de la curación actitudinal primero la esencia de nuestro ser es el amor lo que es puramente físico no puede dañar al amor por lo tanto creemos que la mente no tiene límites nada es imposible todas las enfermedades son potencialmente reversibles como el amor es eterno la muerte no debe verse con temor segundo la salud es paz interna la curación es olvidarse del temor tener tener como objetivo cambiar el cuerpo es no reconocer que nuestro único objetivo es la paz mental tercero dar y recibir es lo mismo cuando nuestra intención es dar y unirse con los demás el temor desaparece y aceptamos la curación de nosotros mismos cuarto podemos olvidar el pasado y el futuro experimentamos paz interna cuando nos olvidamos de nuestras conexiones con el doloroso pasado y el temido futuro y aprendemos a vivir en el presente quinto ahora es el único tiempo que existe dolor la culpa la depresión y otras formas de temor desaparecen cuando la mente se enfoca en la paz amorosa del instante sexto aprendemos a amarnos y amar a otros al perdonar en vez de juzgar el perdón es el camino a la verdadera salud y felicidad cuando elegimos considerar a los demás como maestros del perdón cada momento es una oportunidad de felicidad paz y amor séptimo podemos convertirnos en buscadores de amor en vez de ser buscadores de fallas sin importar cual sea el comportamiento de otras personas siempre podemos elegir ver solamente la luz del amor en esa persona octavo podemos tener paz interior sin importar lo que sucede en el exterior a pesar del caos podemos elegir estar en paz sabiendo que estamos conectados y sostenidos por nuestra pacífica y amorosa fuente novena somos estudiantes y maestros entre nosotros la paz llega cuando reconocemos y demostramos que todas nuestras relaciones son iguales décimo podemos enfocarnos en el todo de nuestras vidas y no en fragmentos es una ilusión creer que nuestras vidas están separadas entre sí la curación es centrarse en la interconexión entre nosotros y todas las cosas vivas décimo primero debido a que el amor es eterno la muerte no tiene que verse con temor comenzamos a olvidar el temor a la muerte cuando realmente creemos que lo real nunca cambia y que el amor siempre está presente décimo segundo siempre podemos vernos y ver a los demás como amor extendido o como alguien que pide ayuda en vez de ver el enojo y atacar siempre es posible que reconozcamos una llamada de auxilio y responder con amor los principios de la curación actitudinal son interdependientes y están interrelacionados sobre todo el primero la clave de la curación actitudinal que une y fluye por todos los demás el primer principio es la esencia de nuestros seres es el amor lo que es puramente físico no puede dañar al amor por lo tanto creemos que la mente no tiene límites nada es imposible todas las enfermedades son potencialmente reversibles como el amor es eterno la muerte no debe verse con temor este principio se basa en la premisa de que nuestra verdadera identidad es espiritual y no física el amor es la parte real de nosotros debido a que el amor en sí es nuestro potencial no estamos limitados por el cuerpo ni por sus condiciones o leyes el amor es todo lo que hay es lo único real la comunicación con los demás es de amor a amor y no de nuestras experiencias pasadas a las de ellos no hay dos experiencias pasadas que sean idénticas y la comunicación que se basa en juicios es inherentemente conflictiva aún así cuando la comunicación se basa en el amor es muy satisfactoria y curativa incluso nuestro temor a que la muerte la pueda interrumpir comienza a desaparecer entonces que es el amor ya que debe experimentarse para poder tener sentido no puedo definirlo solo puedo decir que es la ausencia total del temor y el reconocimiento de nuestra completa unión con toda la vida amamos a los demás cuando vemos que nuestros intereses no están separados esto es la unión de mentes superiores y no una alianza de egos no es posible evaluar o probar el amor el hecho de que no podamos medirlo no lo hace menos real todos hemos observado ligeramente lo que es el amor puro e incondicional y hay una parte de nosotros que sabe que existe reconocemos el amor cuando elegimos aceptar a las personas sin juzgarlas y comenzamos el gentil esfuerzo de dar sin pensar en obtener algo a cambio esto significa que el verdadero amor no es dar para cambiar la actitud de otra persona de un mal modo a uno bueno o de ingratitud al agradecimiento el verdadero amor es una forma completamente pura de dar que se extiende libremente y es su propia recompensa la palabra amor como la usamos generalmente significa algo muy diferente al amor real es amor condicional dar para poder recibir es un trato un acuerdo a menudo esto es obvio en las relaciones románticas en las que cada parte da con la expectativa de que recibirá en la forma específica que desea el amor condicional es también el que se da como gracia en la mayoría de las relaciones entre padres e hijos aquí la extensión del amor depende de un comportamiento y actitudes aprobadas a menudo los padres buscan una afirmación de su propio valor en los logros de sus hijos y por medio de pagos de respeto los niños frecuentemente aman a sus padres solo cuando obtienen lo que ellos creen que quieren ya sea una posesión nueva aprobación o halagos este amor no es dependiente ni permanente y su naturaleza temporal nos lleva a cargar el temor inicial de que estamos a punto de ser abandonados cuando estamos dando amor verdadero nuestra preocupación no es el propio comportamiento o el de alguien más lo sentimos natural porque reconocemos que el amor es nuestro estado natural y no sentimos limitaciones no cuestionamos la posibilidad de devoción no estamos preocupados por el tiempo solamente estamos conscientes de la hora y todo lo que incluye cuando estamos manifestando amor estamos libres y en paz la curación actitudinal nos enseña a experimentar este tipo de amor el único amor que es eterno el amor es nuestra esencia todos decimos que queremos tener menos conflictos temor estrés y depresión desde el fondo de nuestros corazones pero en el estado en el que funcionamos la mayor parte del tiempo rara vez elegimos la paz sobre el conflicto y la felicidad sobre el temor debido a los sacrificios que creemos que debemos hacer parece lógico ser estrictos con nuestros hijos para enseñarles la generosidad también creemos que hay personas que merecen perder debido a su comportamiento y que el dolor que reciben es justo tratamos de aumentar el amor hacia una persona ignorando a los demás confundimos la culpa y la atracción creemos que el dolor puede dar placer y que tomar es obtener después nos confundimos cuando vemos que esta forma de ver la vida no nos trae paz y aún así no vemos la razón para cambiar nuestras creencias básicas es obvio que necesitamos experimentar lo que traerá claridad a nuestras mentes la experiencia que más necesitamos es el amor para movernos profundamente en una atmósfera de amor debemos identificarnos menos con el cuerpo y más con nuestras emociones relacionadas con el amor estos sentimientos nos hablan de lo que siempre ha estado en nosotros y que nuestra desgarbada autoimagen no nos ha permitido ver al reconocerlo debemos utilizarlo porque únicamente al extender lo que es bueno podemos reconocer y creer en el bien y bondad que poseemos sin embargo sacarlo no siempre significa introducirlo dentro de nuestros corazones y mentes preocuparnos por el cuerpo y su comportamiento no permite que el amor nos inunde ya que el cuerpo es diferente para poder amar debemos reconocer lo que es igual dentro de nosotros y dentro de todas las cosas vivas el amor interior puede unirse el de los demás pero dos cuerpos nunca pueden volverse uno las emociones que se centran en el cuerpo y excluyen a los demás son negativas como primer paso debemos cuestionar honestamente nuestra inversión en la imagen del cuerpo como lo hemos adornado honrado y utilizado también debemos calcular la cantidad justa de crédito beneficios influencia dinero o popularidad que nuestro cuerpo debe recibir tendemos a minimizar o ignorar nuestra identidad real que es el amor al grado tal de valorar solamente la identidad de nuestro cuerpo este cuestionamiento no pide cambios impulsivos o drásticos en el comportamiento o el estilo de vida solo pide tomar conciencia de manera sencilla y calmada y sobre todo internamente una vez que reconocemos nuestro verdadero valor los cambios externos que resultan necesarios se llevarán a cabo naturalmente y en su propio tiempo si nos preocupamos por lo que hacemos y no por la manera que lo hacemos lo único que logramos es retrasarnos la curación actitudinal se enfoca en el cómo estamos actuando con amor paz felicidad y certidumbre si es así hagamos lo que hagamos esos estados se promoverán la preocupación por los cuerpos de otras personas y por sus comportamientos corporales nos lleva a creer que nuestro cuerpo determina qué tipo de persona somos y con qué tipo de relaciones nos debemos conformar podemos obtener placer momentáneo con el hecho de que otros parezcan menos atractivos que nosotros y que le traigamos a algunas personas por nuestra personalidad o logros especiales pero nuestro corazón siempre sabe que las relaciones basadas en tales cosas son huecas y sin sentido realmente no queremos que las personas se sientan atraídas a nosotros por nuestros cuerpos sino por lo que hay en nosotros que no cambie que es eterno buscamos que las personas nos entiendan y amen por lo que ven mas no podrán hacerlo mientras se relacionen con nosotros solo como cuerpos queremos estar conscientes y que los demás reconozcan nuestro brillo dorado y no solo el fulgor de las apariencias superficiales la parte con la que nos identificamos determina este resultado lo que hacemos mental y emocionalmente es lo que nos relaciona con los demás expresamos generosidad felicidad dulzura apertura y paz o nos escondemos detrás de una identificación puramente física pero no podemos simultáneamente seguir las dos rutas ya que una es amor y la otra es temor nada real es imposible este concepto cambió la vida de Colin Mulvigil una mujer de 23 años que trabajaba para obtener una licenciatura en educación y movimiento en la escuela de artes liberales de california del norte Colin era lo suficientemente bella para modelar y a veces lo hacía cuando la conocí por primera vez tenía dos trabajos de medio tiempo todo el año uno como coordinadora de medicina deportiva en el departamento atlético de su escuela y el otro como tutora en el laboratorio de desarrollo movimiento también de su escuela en la cual niños con incapacidades neurológicas y académicas recibían ayuda para desarrollar las habilidades motoras durante el verano asumió la tarea adicional de enseñar natación y artes plásticas en un campamento cercano Colin vivía en un pequeño departamento a 500 millas de su familia y su mejor amiga era una hembra pastora alemán llamada Sashen cuando vino a mí Colin era legalmente ciega este término aplica a aquellos cuya visión es tan limitada que no pueden funcionar como personas con visión aunque pueden tener una pequeña cantidad de visión cercana desde su nacimiento presentó una condición conocida como fibroplasia retrolental una acumulación progresiva de tejido detrás de la retina que puede causar ceguera o por lo menos una visión severamente limitada la práctica médica estándar cuando ella nació consistía en colocar a los infantes prematuros en tanques de oxígeno de alta presión después le dijeron que este procedimiento había causado su ceguera es imaginable el enojo y resentimiento que una persona en esta condición puede tener contra el mundo de hecho Colin tenía tales sentimientos así como una gran cantidad de dolor que a menudo se asocia con este tipo de enfermedad nació y creció en el área de los ángeles sus padres consideraron más adecuado que asistiera a la escuela pública normal y no a escuelas especiales para los minusválidos aseguraban que esto la prepararía para el mundo real obviamente fue una buena decisión para Colin aunque realmente no hay procedimiento correcto o incorrecto que pueda aplicarse a todos los casos de niños minusválidos con la ayuda comprensiva de los maestros quienes siempre la sentaban en la hilera frontal del salón y daban claves auditivas y visuales adicionales concluyó la primaria la secundaria y la preparatoria después decidió ir a una pequeña escuela lejos de casa al disminuir su limitada visión esta inteligente niña se enfrentó a una situación cada vez más difícil Sasha entró a la vía de Colin un perro guía de dos años de edad ella y Sasha entrenaban juntas en el norte de Hollywood y han sido inseparables desde entonces Sasha la acompaña a clases y a la capital del estado en Sacramento pues Colin era un activista de la Federación Nacional para los Ciegos algunos años años atrás Colin se dio cuenta de que muchas personas hablaban sobre complementos para los procedimientos médicos tradicionales y comenzó a enterarse de pruebas sobre el poder de la mente en el cuerpo ingresó a un grupo de curación actitudinal y yo le enfaticé que la mente no tiene límites y que nada es imposible le dije que se olvidara de cualquier valor negativo que hubiera tenido y que no se limitara por sus creencias pasadas ni se confinara a una realidad percibida solamente por sus sentidos físicos le expliqué que los milagros pueden definirse como cambios de percepción que remueven bloques internos y dejan al descubierto la presencia del amor por lo tanto pueden considerarse una ocurrencia natural aunque los milagros no son fenómenos físicos pueden estar acompañados por cambios en el aspecto físico compartí con Colin mi convicción de que podemos aprender a cambiar nuestra percepción y ver la presencia del amor y que esta es la verdadera vista un día Colin me preguntó algo muy importante para ella es posible que recupere mi vista y le contesté todo es posible no tienes que ser una estadística negativa en una curva de probabilidad de personas con fibroplasia retro lental ella se hizo a la idea de que los pensamientos que ponemos en nuestra mente determinan las propias percepciones la práctica de la paz mental y la paz de Dios se volvió su meta principal la práctica del perdón se volvió su función única y escuchar y dirigirse por su voz interna se volvió su manera de experimentarse completa e íntegra luego perdonó a Dios y el universo por su ceguera su enojo se disolvió y fue reemplazado por un sentido de paz que aumentaba a suceder esto sus dolores de cabeza y de cuello comenzaron a desaparecer gradualmente se inició un cambio sutil pero genuino en su auto percepción y me dijo era como si mi actitud sobre mí empezara a cambiar antes me trataba como una persona ciega ahora me considero una persona normal aún así Collie no estaba preparada cuando su visión comenzó a mejorar lo suficiente como para que pudiera ver a dónde iba su oftalmólogo le informó que ya veía durante el día aunque continuaba siendo ciega durante la noche cuando hablé con él por teléfono me dijo que nunca había visto a alguien con la condición de Colin que mejorara de esta manera su habilidad de ver cada vez más trajo consigo un conjunto de problemas nuevos que tenían que ver con Sasha es traumático que un perro guía descubra que no es esencial para la completa movilidad de su amo explicó Colin pero ese problema también se solucionó gradualmente cuando ella y Sasha trabajaron juntas para entender sus necesidades mutuas Colin continuó en la escuela para prepararse y dar servicio a otros enfermos y ahora le interesa sobre todo el enfoque de salud holístico en el que uno trata de ayudar a la persona completa y no solo a los órganos enfermos ha ayudado a muchas personas en el centro y en otras ciudades y ha estado activa en nuestra red telefónica trabajando con personas ciegas en todo Estados Unidos recientemente Colin me llamó y me dijo Sherry quiero invitarte a pasear ¿a qué te refieres? le pregunté ahora tengo licencia para conducir un automóvil en dos estados diferentes y legalmente tengo visión durante el día y la noche quiero que sepan que mi paseo con Colin Moody Hill fue uno de los momentos más felices que he tenido en un automóvil aunque lloré cuando veo a Colin y experimento su amor incondicional sé que ella también ve la luz en mí esto me ayuda a olvidar los sentimientos de oscuridad que surgen a recordar mi verdadera realidad para mí Colin trae a la vida lo dicho por Jesús he venido a este mundo para dar visión a aquellos que están ciegos espiritualmente y a mostrarle a los que creen que ven que están ciegos juzgar es estar ciego solo el amor de el amor es eterno está claro que nunca conoceremos la paz mientras nos consideremos vulnerables a la enfermedad y los accidentes a volvernos seniles y a morir sin un cambio de percepción acerca de qué somos la ansiedad a anticipar la llegada de nuestra aniquilación final continuará siendo la base de todo lo que pensamos y hacemos de alguna manera debemos comenzar a reconocer que vivimos ahora y eternamente como amor creo que estamos en este mundo solamente para aprender y enseñar amor la longitud de nuestras tareas varía pero lo que cada uno de nosotros da y recibe es lo mismo amor no necesitamos tener miedo la muerte no debe verse con temor una percepción temerosa no le sirve a nadie es importante ver todas las cosas en paz es solo una visión generosa que nos permite ver realmente que somos puro amor el amor olvida todas las diferencias ya que observa algo de mayor importancia cuan parecidos somos porque nos parecemos al amor cuando vemos esto con honestidad comenzamos rápidamente a perder el temor hacia los demás y a ganar confianza en nuestra falta de malicia potencial entre más involucramos a los demás en esta falta de malicia al liberar nuestra propia mente de estar a la defensiva y de la sospecha más comenzamos a observar la falta de malicia del universo y aprendemos que es francamente imposible que cualquier cosa viviente sufre por mucho tiempo hay un objetivo para el dolor hay un punto más allá donde la miseria no puede llegar nunca nos quedamos sin consuelo para conocer la paz debemos reconocer lo que hay dentro de nosotros que ya está en paz la paz se encuentra en la mente el cuerpo no puede decirnos lo que debemos sentir porque la fuente de nuestra experiencia es la mente sin importar como elegimos utilizarla no somos víctimas del cuerpo y la mente realmente no puede ser amenazada por esto siempre hay un camino hacia la libertad así el segundo principio de la curación actitudinal es la salud es paz interna la curación es olvidarse del temor tener como objetivo cambiar el cuerpo es no reconocer que nuestro único objetivo es la paz mental cuando hablamos de la salud es la curación actitudinal no nos referimos al cuerpo sino al corazón y a los contenidos de la mente sin importar el estado de nuestro cuerpo sabemos que el estado natural de la mente es la paz y el amor cualquier persona que lo quiera puede tener paz interna la curación es olvidar el temor porque cuando nuestra mente se olvida de él regresa a su estado natural de amor y paz y lo extiende a cada aspecto de nuestra vida ¿cuál es nuestra verdadera identidad? para tener descanso interno contención y una experiencia creciente de libertad y liberación es necesario cuestionar nuestro viejo sentido de identidad ¿realmente solo somos un cuerpo que vive un poco y después muere? ¿establece el cuerpo límites para nuestra fortaleza dictando cómo sentirnos y definiendo el pequeño rango de actividades que podemos realizar o hay un potencial dentro de nosotros que no conoce límites de ningún tipo y su capacidad de hacernos felices y liberarnos es infinita? no hay punto en el que el poder combinado de la mente y el deseo no puedan ir porque cuando se unen permiten que el pensamiento se inunde de amor actualmente hay muchos sistemas de pensamiento que reconocen que el cuerpo no es un límite de la mente que hay una realidad que espera ser reconocida más allá de lo que ven los ojos y escuchan los oídos físicos y que una sola fuente une todas las mentes en un estado que podemos experimentar aquí y ahora la mayoría de estos sistemas enseña que los pensamientos que tenemos determinan nuestra experiencia y explican la manera de cambiar las percepciones de nosotros mismos y del mundo la curación actitudinal tiene un objetivo similar ya que una vez que comenzamos a eliminar las barreras a la presencia del amor comenzamos a curarnos en todos los aspectos para experimentar la paz cada uno de nosotros debe elegir entre ver su identidad severamente limitada y pequeña o verla infinita y llena de amor no tenemos que establecer límites a la salud y la felicidad porque los doctores padres amigos y médicos o la sociedad digan que siempre habrá cosas que no podemos cambiar el curador actitudinal no aconseja a los demás para que se adapten al dolor y a la muerte ni para que asuman la miseria porque es posible que todos escuchemos en silencio a nuestro guía interno el cual nos llevará a la libertad el amor no conoce ningún lugar a donde no pueda ir y no hay mente que no pueda aliviar cuando Mary Marks se enteró por primera vez del accidente de su hijo en esa noche de septiembre su reacción inmediata fue de enojo el sentimiento duro unos momentos antes de que sus actitudes y sentimientos comenzaran a cambiar comencé a tener un diálogo mental con Joe diciéndole que entendía que todo estaba bien incluso si su espíritu necesitaba irse de cualquier manera le dije mentalmente que estaría viendo realmente no oré por su curación más bien oraba constantemente para entender lo que había sucedido es muy difícil explicarles la devoción aceptación y amor que mostraron por Joe su padre Kate su madrastra Sharon y su madre Mary todos sentían que Joe era parte de la familia sin importar como se encontraba y tenían la intención de que siempre experimentara este sentido de pertenencia fue después del final de su estadía en el hospital de la reservación en Jupa que la abuela de Joe mencionó mi nombre y me escuchó dar un discurso acerca de los límites artificiales de la mente también se impresionó con mi historia de Tin Man Walker el doctor de Joe me telefonó y pidió una consulta sobre el caso volé a Eureka donde se reuniría conmigo y me llevaría al pequeño poblado de Jupa sin embargo una tormenta evitó que voláramos al lugar y acabé conduciendo para llegar finalmente encontramos el trailer en el que vivían Joe y su madre él se encontraba postrado en la cama viéndose muy triste no podía hablar y estaba completamente ciego a causa de una atrofia óptica bilateral estaba casi totalmente paralizado a pesar de esto sentí un espíritu de expectación positivo una actitud de Podemos que venía de Joe de su madre e incluso de la atmósfera dentro del pequeño trailer le expliqué a Joe y a su madre sobre nuestro trabajo en el centro y le conté la historia de Timman y de otros jóvenes enfaticé nuestra creencia de que las mentes se encuentran unidas y de que nada es imposible y les conté sobre un proyecto dirigido por Tammy Cohen y después por Cheryl Balsan en donde enseñamos a niños ciegos a sentir los colores y objetos sin tocarlos le conté a Joe sobre un niño ciego de 14 años de edad Harold Alexander quien no sólo podía identificar los colores sino que podía andar en bicicleta y hacer muchas otras cosas que la mayoría de las personas no esperarían o creerían a Joe le intrigaron estas posibilidades durante la siguiente hora experimentamos juntos algunos aspectos del hecho de que nuestras mentes están unidas le enviaba a Joe pensamientos de rojo o azul él movería su cabeza verticalmente para el rojo y horizontalmente para el azul a la hora a la hora de comunicarnos tenía un 80% de aciertos identificando los colores correctos y su depresión comenzó a desaparecer incluso empezó a animarse dice dije a Joe que su mente no estaba limitada por su cuerpo y compartí con él esta lección no soy un cuerpo soy libre porque todavía soy tal como Dios me creó también le sugerí otras tres cosas primero que imaginara películas en su mente donde se viera caminando y hablando segundo como todavía tenía fe en Dios unirse con él borrar todas sus dudas y tercero que aceptara el hecho de que en algunos días iba a volar a Los Ángeles para entrar en un hospital de rehabilitación especial para problemas neurológicos también le sugerí que cuando llegara al hospital buscara alguien a quien ayudar aunque creyera que no había nadie peor que él un mes después recibí una carta de Mary me contaba que Joe estaba experimentando periodos de profunda tristeza en su área había un pequeño niño que sufría de una irritación en el sistema nervioso central y lloraba todo el tiempo no había medicamento que lo calmara en medio recordó lo que dije sobre Joe ayudando a alguien más y de repente se encontró cargando a este pequeño niño llevándolo a la cama de Joe lo colocó en su regazo al principio Joe se veía confundido después con su mano izquierda que tenía algo de movimiento comenzó a acariciar al niño quien dejó de llorar casi de inmediato Mary describió la situación donde solo había felicidad y paz volví a California del Sur en varias ocasiones para visitar a Joe y su familia en una visita llevé a Tinan Walker conmigo el tiempo fue perfecto Joe su madrastra y su madre comenzaban a desalentarse Timan entró caminando y comenzó a decirle a Joe que hacía cosas que los doctores nunca creyeron posible que realizara y que él también podía hacerlas solo tienes que repetirte yo puedo nada es imposible y eliminar todas tus dudas después la familia de Joe dijo que el haber visto a Tinan valía más que cualquier cosa que les dijeran o leyeran fue la primera vez que conocieron a alguien que se encontraba en un estado similar al de Joe y que había salido adelante un par de meses después con algo de ayuda Joe comenzó a caminar después fui a Fullerton California con miembros de nuestro equipo y algunos niños para hacer una presentación en una conferencia telefoné a Mary la noche anterior para ver cómo iba todo estaba feliz Joe comenzó a hablar le pregunté si estarían interesados en ir a la conferencia y participar y su respuesta fue un estruendoso sí el día de la conferencia el auditorio se encontraba lleno de profesionales de la salud cuando fue el turno de Joe para hablar se levantó y dijo nunca sabes realmente lo que otra persona puede hacer en el futuro véanme a mí se supone que debía ser un vegetal díganle a sus pacientes que nunca se ven por vencidos que nada es imposible solo véanme a mí las lágrimas comenzaron a salir de mis ojos y creo que todos los demás estaban igual en otra ocasión llevé a Harold Alexander un ciego y a su novia a ver a Joe ese fin de semana fue una experiencia que nunca olvidaré puedes imaginarte cómo me sentí después de tomar un avión y descubrir que Harold nunca había volado antes el poder compartir la primera experiencia de una persona ciega volando fue realmente un regalo cuando llegamos a casa de Joe Harold comenzó a decirle que la semana anterior su hermano y su novia fueron a su casa cuando entraron en el cuarto le dijo a su novia hay algo diferente en tu ropa del día de hoy ella contestó cómo puedes saber estás ciego comenzó a darnos su respuesta cuando Joe lo interrumpió y dijo sé lo que viste no estaba usando gracia en ese momento Harold muy sorprendido dijo cómo sabes no estabas ahí acto seguido ambos comenzaron a reír aquí teníamos a dos niños que en diferentes ocasiones habían experimentado poder sentir cuando una niña usa sostén o no aunque no podían verla y ahora estaban atestiguando mutuamente las posibilidades de nuestras ilimitadas mentes ese día había la novia de Harold tomándole fotos después al hablar con Kate el padre de Joe al ser la vista no podía creerlo que mis ojos veían ahí se encontraba Harold sosteniendo la cámara y tomando una foto de su novia por cierto la foto salió perfecta poco tiempo después de nuestra visita Joe también comenzó a tomar fotografías centrando a los sujetos con una precisión increíble el temor es una invitación a la paz estoy muy agradecido por el tiempo que pasé con estos jóvenes maestros ya que me recordaban continuamente que no hay límites que no podamos sobrepasar un concepto que sigo mencionando pero que de alguna manera sigo olvidando no veo como sería posible que alguien conozca a Timman Joe o Harold sin ver la parte que actúa olvidando el miedo cuando se ve correctamente el miedo puede interpretarse como la invitación de nuestra mente a elevarnos en un nivel más alto de libertad no nos llaman a huir del peligro sino encaminarnos hacia la seguridad y hay un mundo de diferencia entre estas dos direcciones la seguridad se encuentra en el podemos siempre elegimos entre lo que afirma la vida y lo que la niega nuestros pensamientos nos apoyan y nos llevan hacia arriba o comienzan a hundirnos en la depresión y la desesperanza incluso la menor crítica o queja apoya un sistema de creencias completo que niega la luz dentro de cada cosa viva nuestras ideas son como las piedras en el camino no hay un solo pensamiento que no nos lleve a algún lugar y por esto no debemos dejar nuestra mente en un estado de temor si deseamos encaminarnos hacia la paz y la salud interna para liberarnos del miedo necesitamos de una sola cosa una meta que no sea temerosa tratar de cambiar algo es una forma de batalla desear algo que solo puede ser nuestro en el futuro bloquea nuestro potencial para ser felices ahora por ende es importante establecer un objetivo que puedas cumplir ahora haz de este instante tu puerta hacia la libertad y descubrirás que se abrirá un poco más cada vez que regreses a este momento de paz cuando comenzamos a creer que nuestra verdadera identidad es un ser espiritual y que somos algo más que solamente un cuerpo toda nuestra vida comienza a cambiar el ver la esencia del espíritu y la luz en otras personas nos permite abandonar nuestro enfoque corporal y reconocer la misma esencia en nosotros mismos esta transformación profunda nos une en un solo ser con el creador por ende la verdadera curación se lleva a cabo en el corazón la mente y el alma es un acto de amor incondicional que no se enfoca en el deterioro del cuerpo y que nos permite experimentar felicidad y paz a pesar de la condición del cuerpo la preferencia pacífica cuando explico a las personas que el centro no da tratamiento alguno una de las respuestas más comunes es oh ya veo ayudan a los niños a ajustarse al dolor y la muerte esta es una suposición razonable pero no es la curación actitudinal la curación actitudinal reconoce la realidad que no está conectada a los problemas las preocupaciones o las tragedias que cambian la vida la realidad es el amor y el amor entra y se asimila solamente cuando nuestra mente pierde el interés en luchar en contra o sucumbe a las miserias de la vida cuando la importancia de este hecho comienza a sentirse nuestra reacción inicial será de confusión sobre cómo debemos comportarnos ya que nuestra tendencia es siempre querer saber de qué manera la verdad debe aplicarse en la vida claro que la verdad del amor no puede aplicarse únicamente puede llenar nuestro corazón una vez que se hace esto actuamos de manera adecuada un centro para niños con enfermedades catastróficas que no tiene la meta de curar el cuerpo o ajustar la mente para aceptar la enfermedad es claramente no pedirle a los recién ingresados que se comporten de una manera en particular a la curación actitudinal no le preocupa el comportamiento en ocasiones esto causa frustración para aquellos que desean que tomemos una posición en favor o en contra de un tratamiento sistema dieta o régimen en particular nuestra posición es que todos los individuos tienen dentro los recursos para tomar esas decisiones por sí solos y estamos ahí para ayudarlos y ayudarnos a entrar con mayor profundidad a ese lugar de fortaleza y entendimiento entonces ¿cómo es que una persona que desea vivir de manera más amorosa puede tomar decisiones? la curación actitudinal se enfrenta con esta pregunta al reconocer que se toman decisiones al aprender a escuchar la preferencia de la paz dentro de nosotros no hay un comportamiento correcto o incorrecto pero sí hay un comportamiento motivado incorrectamente la única elección importante es entre el temor y el amor debe haber una mejor manera frecuentemente he señalado que la mayoría de las decisiones las tomamos motivados por el temor lo que nos induce a juzgar y a consultar el pasado buscando lo que debemos cambiar y cómo debe cambiarse siempre es la situación o las personas dentro de ellas las que parecen necesitar corrección si nos aconsejamos cambiar nuestra preocupación por la imagen exterior por una preocupación sobre nuestro propio estado mental requerimos un grado de confianza en nosotros mismos que no estamos habituados a ejercer sin embargo es obvio que si continuamos estrictamente las líneas que dictan nuestro pasado no nos renovaremos al negarse al negarse a juzgar es decir al elegir no aplicar medidas fundamentadas exclusivamente en el pasado podemos ver directamente qué está sucediendo y volvernos a esta otra realidad separada de nuestras experiencias pasadas y es así que recibiremos una imagen fresca de nosotros mismos nuestra propia historia no cuenta con vastos males de sabiduría de hechos tan personal y distorsionada que cuando la observamos a detalle no la podemos utilizar no conozco otra historia que pueda ilustrar este hecho con mayor claridad que la historia de a ella ababio este es un ejemplo inspirador de nuestra capacidad de olvidar la historia personal y utilizar la voz de la felicidad que puede escucharse dentro de nuestro corazón a ellas trabajó por varios años en el centro sus regalos de amor y humor y su visión especial transformaron muchas vidas de jóvenes y adultos pero no fue hasta hace poco que aceptó trabajar íntimamente con los blancos algo que era impensable para ella esta es su historia historia de cómo ocurrió este gran cambio desde su percepción antes de ser estudiante de un curso de milagros como musulmana y negra creía creía solo que algunas personas de la tierra tenían derecho a ser considerados hijos de Dios sentía que era necesario separarme de aquellos que no se parecían a Dios sin tener idea de que esta actitud me limitaba al experimentar la totalidad de la presencia de Dios creía que si Dios quería que todos fuéramos hermanos y experimentáramos el amor fraternal habría incluido a todas las personas en la raza negra yo tenía una gran cantidad de amor en mi corazón sin embargo solo lo compartía con una parte de las personas de la tierra y aumenté mi confusión al enseñar esta lección a los demás yo enseñaba amor y temor le decía a mi gente que había que temer y odiar a los blancos porque no eran hijos de Dios debido al color de su piel como resultado mis experiencias con las personas estaban mezcladas de amor y temor por eso no experimentaba la totalidad del amor de Dios pueden preguntarse cómo salí de este estado de confusión mental no lo hice sola me ayudó mi maestro interno a quien ahora llamo el Espíritu Santo mientras me encontraba en este camino de confusión espiritual experimenté momentos en los que sentía una urgencia interna por saber más y ser más de lo que me habían enseñado hasta ahora me llegaban libros no relacionados con mi camino elegido pero hablaban de otro camino que incluía el concepto de comunión con Dios estos libros generaron un sentimiento dentro de mí que no podía vivir plenamente mi deseo de ser uno con Dios era como una pequeña luz en un cuarto oscuro y comencé a cuestionar mi sistema de creencias me preguntaba cómo puede haber comunión con Dios si se excluye a algunos entre más me habría experimentar esta comunión más percibía una debilidad en mi camino seleccionado que no soportaba la prueba de la razón un día en un momento de revolución interna pregunté si hay comunión con Dios cómo la puedo experimentar más me tardé en preguntar que en recibir la respuesta era un domingo por la tarde y me encontraba leyendo el periódico tribune en la primera página había un anuncio de un seminario psíquico en la universidad cercana al leerlo una voz dentro de mí me dijo claramente que debía asistir a ese seminario me sentí confundida porque nunca antes había escuchado una voz interna al concentrarme en lo que había pasado volví a escuchar asiste la mañana siguiente llamé por teléfono a la institución donde se llevaría a cabo el seminario hablé con la secretaria que inmediatamente me comunicó con el director del programa le pedí una cita él contestó que estaría encantado de reunirse conmigo e hicimos una cita la siguiente tarde llegué a algo aprehensivo acerca de mi razón para estar ahí y entré al edificio administrativo simplemente para cumplir con la cita la secretaria me informó que el director estaba esperando y me dirigió a su oficina me senté ahí preguntándome qué pensaría este hombre de mí pensaría que estaba loca porque mi forma de vestir no era aceptable para la sociedad en general se preguntaría por qué esta musulmana negra viene a verme por mi mente pasaban todo tipo de pensamientos al sentarme en la silla directamente enfrente él esperaba pacientemente que buscara en mi bolsa el recorte del periódico sobre el seminario psíquico preguntó muy querido qué se le ofrece comencé a hablar sin parar sobre mi camino espiritual elegido cómo fui guiada a asistir a esta conferencia y pregunté si era posible que asistiera añadí que no tenía el dinero y que sabía que había una cuota que pagaran él me escuchó atentamente moviendo la cabeza como si entendiera después dijo puede asistir pero tendrá que pagar la cuota después estuve de acuerdo con esa condición y salí de su oficina con un sentimiento de logro el siguiente domingo me encontraba sentada en un gran auditorio lleno de personas a las que me habían enseñado a temer y odiar porque no se parecían a Dios me pasé a la primera hilera para que la gente con la que me encontraba no molestar a mi mente al sentarme jalé mi sombrero hacia mi frente para ocultar mis ojos y doblé mis brazos en señal de hallarme a la defensiva la charla comenzó con parapsicólogos presentando información dirigida a cerrar la brecha entre la psicología y la espiritualidad sus presentaciones fueron informativas pero aburridas finalmente llegó una dama llamada Judy Scutch quien presentó una serie de libros titulados un curso de milagros al leer la introducción nuevamente escuché la voz interna diciendo esta es una herramienta para ti querida hija utilízala y guiará tu camino ya que siempre estoy contigo la dama comenzó a brillar y nuevamente me dijeron esta es tu hermana a quien amo muchísimo mi corazón se llenó de amor por esa dama también me sentía en casa y segura esta fue una experiencia extraña para mí porque esta dama pertenecía al grupo que yo consideraba no se parecía a Dios aún así una voz dentro de mí habló del amor de Dios hacia ella me senté en silencio después de su presentación pensando en lo que había ocurrido no podía seguir pasando mi creencia separatista en nada de lo que sentía porque todo lo que sentía en ese momento era un amor incondicional por todos los hijos de la tierra en ese momento el amor de Dios entró en mi corazón e hizo desaparecer cualquier creencia falsa que había tenido hasta entonces acerca de sus niños no fue fácil sostener esa percepción hacia mis alrededores y comencé a dudar de mi sentimiento de comunión con Dios me sentía bien por dentro pero no estaba del todo segura de si debía experimentar el amor sin medida ni evaluación una de las preguntas que persistía en mi conciencia era ¿son necesarios estos libros? ¿por qué debería confiar en la experiencia de una persona como razón válida para comprar un juego de libros que nunca examiné de cerca? me quedé en mi asiento por un periodo prolongado observando a las personas dirigirse a la parte trasera del auditorio y comprándole libros a un hombre que sonreía y era muy cortés sentí conscientemente que era una tontería comprar esos libros con la idea de que podían tener algún propósito útil en mi proceso espiritual observé nuevamente a las personas en el auditorio y las juzguen después lentamente caminé a la parte trasera del auditorio y pregunté por el costo de los libros el hombre me informó de una manera inusual que había vendido todos los libros me sentí aliviado y pensé que era un indicio de que no debía tenerlos al momento de alejarme me dijo su nombre Jerry Jampolsky y mencionó que si quería los libros podía ir a una reunión en su casa el jueves por la noche acto seguido me dio la dirección para llegar salí del seminario sintiéndome muy confundida sobre mi camino espiritual elegido también tuve un sentimiento de alivio cuando escuché una voz fija y suave que me decía espera hija que ya sabes que siempre estoy contigo en ese momento me di cuenta de que mi círculo de amigos y quienes me apoyaban estaba formado por personas que tenían el mismo sistema de pensamiento negativo y racista que yo me preguntaba con quien de ellos podía compartir esta experiencia como podía decirles que quería ir a la casa de alguien que sentíamos tener que evitar para no ser engañados sabía que no quería ir sola pero si quería ir escuché una pequeña voz diciendo no te preocupes sobre quien irá eso ya está arreglado me relajé y tomé la decisión de no pelear contra esa voz al día siguiente una querida amiga llamó para preguntar acerca del seminario psíquico compartí con ella mi interés en un curso de milagros y le dije que quería comprar los libros pero para ello debía ir a tiburón el jueves por la noche ella se mostró interesada pero no estaba segura de ir yo le comenté que realmente no quería que nadie más se enterara ya que estaríamos entre personas que no eran hijos de Dios cuando escuchó esto decidió que no podía dejarme ir sola pasé el resto de la semana batallando con mi mente dividida estaba loca me encontraba queriendo entrar en medio de seres que yo consideraba diabólicos ¿por qué iba a ir? para obtener un juego de libros que una voz dentro de mí decía que me guiarían a casa nada de eso tenía sentido pero sabía que iría el jueves llegamos a la casa de Jerry Jampolsky y él los recibió con una cálida sonrisa claro que sospechaba de su caluroso saludo hacia mí su casa estaba llena de gente de esa clase que yo clasificaba como hijos de Satanás de pronto me encontré sentada en silencio entre dos extraños cuerpos muy diferentes al mío nuestra primera interacción consistía en sostenernos de las manos para sentir nuestra conexión inherente al estirar mis manos hacia las dos personas junto a mí cerré los ojos para no sentir la cercanía de sus cuerpos blancos mi mente estaba activa con pensamientos de temor temores del pasado de opresión de discriminación racial y un temor aún más profundo de que los hijos de Dios estaban conectados y no separados sentí el apretón de sus manos sobre las mías después comencé a respirar profundamente relajándome por un momento comencé a sentirme amada y segura y para mi sorpresa estaba enviando amor a las personas que se encontraban junto a mí y podía sentir esta energía amorosa que se enviaba a cada persona de la sala nuevamente escuché dentro de mí mi niña enseña solo amor ya que eso es lo que eres me sentí segura y en casa en ese momento reconocí que todos en el cuarto eran mis hermanos y que yo era uno de ellos al abrir mis ojos los cuerpos que había percibido como enemigos se transformaron en amigos y personas amadas a ella después estableció un centro de curación actitudinal en Oakland California llamado la conexión de Oakland entre otras cosas ella y su esposo Coco Mon Clotay dan talleres de trabajo sobre curación racial escribieron un maravilloso libro más allá más allá del temor basado en sus conceptos de la curación racial y los principios de la curación actitudinal asimismo ayudaron a iniciar un centro de curación actitudinal en Ghana en Ghana África occidental el comportamiento pacífico sigue a la paz la paz consistente no es lo mismo que el comportamiento reglamentado nuestro comportamiento debe seguir nuestra paz mental así como una estela sigue los movimientos de un barco si la paz es nuestro único objetivo siempre sabremos qué hacer porque haremos lo que sea para proteger y profundizar nuestra paz este enfoque contrasta con el intento exhaustivo de decidir cada acción pensando antes si quizá no saldrá bien nuestro ego siempre quiere salir librado antes de actuar prefiere el conflicto mental y no la acción prefiere detenerse y pausarse a moverse hacia adelante y por lo tanto usa su táctica de retraso favorita la pregunta de correcto e incorrecto todos queremos ser morales y buenos por lo menos en nuestros propios términos y el ego usa este deseo de enfocar nuestra atención y lo desvía hacia un cálculo interminable de consecuencias aún así solo entonces podemos ser buenos gentiles y amables no existe forma alguna de determinar con exactitud en el presente el efecto futuro de nuestras acciones tampoco hay manera de regresar el tiempo y corregir lo que consideramos son errores del pasado sin importar cuánto tratemos nunca conoceremos a todas las personas afectadas por nuestras acciones o si el efecto será benéfico a largo plazo entonces ¿por qué centrarnos en una tarea imposible sin importar qué tan buena pueda parecer cuando las oportunidades genuinas de ser amables y realmente ayudar se encuentran a nuestro alrededor? al entender esto nos liberamos de la culpa con el futuro y tenemos permiso de consultar las urgencias de paz y amor de presente en nuestro corazón se debe mencionar que al comenzar el camino este procedimiento requerirá de confianza debemos simplemente comenzar a hacer lo que indica nuestro sentido de la paz aún sin saber el resultado claro que antes nunca supimos el resultado pero teníamos un cierto sentido de seguridad al pensar que lo habíamos adivinado ahora admitimos que una preferencia de amor es una base más confiable para una decisión que todas las adivinanzas sobre las consecuencias futuras este concepto se volvió muy real cuando conocí a Carol Chapman y su hija Hillary quien estaba en el hospital infantil de los ángeles por un tumor cerebral dos semanas después de nuestra primera reunión recibió una llamada telefónica de Carol diciendo que Hillary entraba y salía del coma y que cuando estaba lúcida le robaba que dejaran la quimioterapia y el tratamiento de rayos X Carol se encontraba muy preocupada y me preguntó qué debía hacer yo le dije que si me hubiera preguntado lo mismo hace algunos años hubiera sabido exactamente qué aconsejarle ahora lo único que sabía decirle era lo que me diría a mí mismo espera escucha a tu voz interna y confía en lo que dice aprendí que lo único que puede dar confianza en un dilema tan extremo y doloroso como este es la voz de la paz dentro de cada uno mi respuesta no fue de su agrado dijo que sabía que era un experto en estos asuntos y por lo tanto debía poder darle un curso de acción definitivo hablamos un poco más pero seguía enojada conmigo cuando colgamos Carol volvió a llamar al día siguiente y en esta vocación su voz era muy serena me comentó que después de que hablamos pudo calmar su mente llorar y así recibió la respuesta que necesitaba no hay correcto ni incorrecto solamente hay amor la respuesta liberó su mente del temor y le permitió meditar profundamente en el amor por su hija lo que vio entonces era que quería detener todos los tratamientos como ella lo solicitó tres semanas después Hillary murió pacíficamente Carol recibió la noticia en una conferencia donde había otros padres que habían perdido a sus hijos por cáncer y pudieron reconfortarla de una manera que solo los padres que han pasado por esto podrían hacerlo una vez que nos damos cuenta de que realmente no hay un procedimiento correcto o incorrecto podemos volver al amor con completa confianza pero no se puede escuchar la preferencia pacífica que se encuentra en nuestro corazón hasta que abandonamos el deseo temeroso de obtener respuestas específicas primero debemos reconocer que cualquier número de opciones pueden estar acompañadas de la paz y el amor que se desea vemos que personalmente no nos importa qué curso de acción tomamos pero sí nos importa que el camino sea amable armonioso y sin causar daño a nadie nuestro énfasis ahora es como vamos no hacia dónde vamos de este tipo de paz interna siempre surgirá una calmada sugerencia de qué hacer nos corresponde confiar gentilmente en que podemos actuar con paz y si se necesita un cambio u otro curso de acción no nos asustará tomarlo en vez de juzgar todo y tratar de llegar a las personas y las circunstancias en apariencias que nos gustan el camino de la paz procederá en silencio y con sencillez cuando la vida nos sorprende nuestra primera reacción es consultar ese lugar de calma que existe dentro de nuestros corazones nos detenemos y descansamos un momento en el amor de Dios después si se necesita una acción para restaurar la propia paz tomamos el curso de acción que surge de nuestra calma actuamos con seguridad ya que contamos con esa seguridad si después necesitamos preguntar nuevamente lo hacemos con rapidez y facilidad nuestro propósito no es buscar la paz para tomar decisiones rígidas o establecer reglas a largo plazo sino tomar las decisiones que nos regresarán a la paz en ese instante solo cuando estamos en paz podemos realmente ser amables los doce principios de la curación actitudinal primero la esencia de nuestro ser es el amor lo que es puramente físico no puede dañar al amor por lo tanto creemos que la mente no tiene límites nada es imposible todas las enfermedades son potencialmente irreversibles como el amor es eterno la muerte no debe verse con temor segundo la salud es paz interna la curación es olvidarse del temor tener como objetivo cambiar el cuerpo es no reconocer que nuestro único objetivo es la paz mental mental tercero dar y recibir es lo mismo cuando nuestra intención es dar y unirse con los demás el temor desaparece y aceptamos la curación de nosotros mismos cuarto podemos olvidar el pasado y el futuro experimentamos paz interna cuando nos olvidamos de nuestras conexiones con el doloroso pasado y el temido futuro y aprendemos a vivir en el presente quinto ahora es el único tiempo que existe el dolor la culpa la depresión y otras formas de temor desaparecen cuando la mente se enfoca en la paz amorosa del instante sexto aprendemos a amarnos y amar a otros al perdonar en vez de juzgar el perdón es el camino a la verdadera salud y felicidad cuando elegimos considerar a los demás como maestros del perdón cada momento es una oportunidad de felicidad paz y amor séptimo podemos convertirnos en buscadores de amor en vez de ser buscadores de fallas sin importar cual sea el comportamiento de otras personas siempre podemos elegir ver solamente la luz del amor en esa persona octavo podemos tener paz interior sin importar lo que sucede en el exterior a pesar del caos podemos elegir estar en paz sabiendo que estamos conectados y sostenidos por nuestra pacífica y amorosa fuente noveno somos estudiantes y maestros entre nosotros la paz llega cuando reconocemos y demostramos que todas nuestras relaciones son iguales décimo podemos enfocarnos en el todo de nuestras vidas y no en fragmentos es una ilusión creer que nuestras vidas están separadas entre sí la curación es centrarse en la interconexión entre nosotros y todas las cosas vivas décimo primero debido a que el amor es eterno la muerte no tiene que verse con temor comenzamos a olvidar el temor a la muerte cuando realmente creemos que lo real nunca cambia y que el amor siempre está presente décimo segundo siempre podemos vernos y ver al demás como amor extendido o como alguien que pide ayuda en vez de ver el enojo y atacar siempre es posible que reconozcamos una llamada de auxilio y responder con amor los principios de la curación actitudinal son interdependientes que están interrelacionados sobre todo el primero la clave de la curación actitudinal que une y fluye por todos los demás el primer principio es la esencia de nuestros seres es el amor lo que es puramente físico no puede dañar al amor por lo tanto creemos que la mente no tiene límites nada es imposible todas las enfermedades son potencialmente reversibles como el amor es eterno la muerte no debe verse con temor este principio se basa en la premisa de que nuestra verdadera identidad es espiritual y no física el amor es la parte real de nosotros debido a que el amor en sí es nuestro potencial no estamos limitados por el cuerpo ni por sus condiciones o leyes el amor es todo lo que hay es lo único real la comunicación con los demás es de amor a amor y no de nuestras experiencias pasadas a las de ellos no hay dos experiencias pasadas que sean idénticas y la comunicación que se basa en juicios es inherentemente conflictiva aún así cuando la comunicación se basa en el amor es muy satisfactoria y curativa incluso nuestro temor a que la muerte la pueda interrumpir comienza a desaparecer entonces ¿qué es el amor? ya que debe experimentarse para poder tener sentido no puedo definirlo solo puedo decir que es la ausencia total del temor y el reconocimiento de nuestra completa unión con toda la vida amamos amamos a los demás cuando vemos que nuestros intereses no están separados esto es la unión de mentes superiores y no una alianza de egos no es posible evaluar o probar el amor el hecho de que no podamos medirlo no lo hace menos real todos hemos observado ligeramente lo que es el amor puro e incondicional y hay una parte de nosotros que sabe que existe reconocemos el amor cuando elegimos aceptar a las personas sin juzgarlas y comenzamos el gentil esfuerzo de dar sin pensar en obtener algo a cambio esto significa que el verdadero amor no es dar para cambiar la actitud de otra persona de un mal modo a uno bueno o de ingratitud al agradecimiento el verdadero amor es una forma completamente pura de dar que se extiende libremente y es su propia recompensa la palabra amor como la usamos generalmente significa algo muy diferente al amor real es amor condicional dar para poder recibir es un trato un acuerdo a menudo esto es obvio en las relaciones románticas en las que cada parte da con la expectativa de que recibirá en la forma específica que desea el amor condicional es también el que se da como gracia en la mayoría de las relaciones entre padres e hijos aquí la extensión del amor depende de un comportamiento y actitudes aprobadas a menudo los padres buscan una afirmación de su propio valor en los logros de sus hijos y por medio de pagos de respeto los niños frecuentemente aman a sus padres solo cuando obtienen lo que ellos creen que quieren ya sea una posesión nueva aprobación o halagos este amor no es dependiente ni permanente y su naturaleza temporal nos lleva a cargar el temor inicial de que estamos a punto de ser abandonados cuando estamos dando amor verdadero nuestra preocupación no es el propio comportamiento o el de alguien más lo sentimos natural porque reconocemos que el amor es nuestro estado natural y no sentimos limitaciones no cuestionamos la posibilidad de devoción no estamos preocupados por el tiempo solamente estamos conscientes de la hora y todo lo que incluye cuando estamos manifestando amor estamos libres y en paz la curación actitudinal nos enseña a experimentar este tipo de amor el único amor que es eterno el amor es nuestra esencia todos decimos que queremos tener menos conflictos temor estrés y depresión desde el fondo de nuestros corazones pero en el estado en el que funcionamos la mayor parte del tiempo rara vez elegimos la paz sobre el conflicto y la felicidad sobre el temor debido a los sacrificios que creemos que debemos hacer parece lógico ser estrictos con nuestros hijos para enseñarles la generosidad también creemos que hay personas que merecen perder debido a su comportamiento y que el dolor que reciben es justo tratamos de aumentar el amor hacia una persona ignorando a los demás confundimos la culpa y la atracción creemos que el dolor puede dar placer y que tomar es obtener después nos confundimos cuando vemos que esta forma de ver la vida no nos trae paz y aún así no vemos la razón para cambiar nuestras creencias básicas es obvio que necesitamos experimentar lo que traerá claridad a nuestras mentes la experiencia que más necesitamos es el amor para movernos profundamente en una atmósfera al amor debemos identificarnos menos con el cuerpo y más con nuestras emociones relacionadas con el amor estos sentimientos nos hablan de lo que siempre ha estado en nosotros y que nuestra desgarbada autoimagen no nos ha permitido ver al reconocerlo debemos utilizarlo porque únicamente al extender lo que es bueno podemos reconocer y creer en el bien y bondad que poseemos sin embargo sacarlo no siempre significa introducirlo dentro de nuestros corazones y mentes preocuparnos por el cuerpo y su comportamiento no permite que el amor nos inunde ya que el cuerpo es diferente para poder amar debemos reconocer lo que es igual dentro de nosotros y dentro de todas las cosas vivas el amor interior puede unirse al de los demás pero dos cuerpos nunca pueden volverse uno las emociones que se centran en el cuerpo y excluyen a los demás son negativas como primer paso debemos cuestionar honestamente nuestra inversión en la imagen del cuerpo como lo hemos adornado honrado y utilizado también debemos calcular la cantidad justa de crédito beneficios influencia dinero o popularidad que nuestro cuerpo debe recibir tendemos a minimizar o ignorar nuestra identidad real que es el amor al grado tal de valorar solamente la identidad de nuestro cuerpo este cuestionamiento no pide cambios impulsivos o drásticos en el comportamiento o el estilo de vida solo pide tomar conciencia de manera sencilla y calmada sobre todo internamente una vez que reconocemos nuestro verdadero valor los cambios externos que resultan necesarios se llevarán a cabo naturalmente y en su propio tiempo si nos preocupamos por lo que hacemos y no por la manera que lo hacemos lo único que logramos es retrasarnos la curación actitudinal se enfoca en el cómo estamos actuando con amor paz felicidad y certidumbre si es así hagamos lo que hagamos esos estados se promoverán la preocupación por los cuerpos de otras personas y por sus comportamientos corporales nos lleva a creer que nuestro cuerpo determina qué tipo de persona somos y con qué tipo de relaciones nos debemos conformar podemos obtener placer momentáneo con el hecho de que otros parezcan menos atractivos que nosotros y que le atraigamos a algunas personas por nuestra personalidad doloros especiales pero nuestro corazón siempre sabe que las relaciones basadas en tales cosas son huecas y sin sentido realmente no queremos que las personas se sientan atraídas a nosotros por nuestros cuerpos sino por lo que hay en nosotros que no cambie que es eterno buscamos que las personas nos entiendan y amen por lo que ven mas no podrán hacerlo mientras se relacionen con nosotros solo como cuerpos queremos estar conscientes y que los demás reconozcan nuestro brillo dorado y no solo el fulgor de las apariencias superficiales la parte con la que nos identificamos determina este resultado lo que hacemos mental y emocionalmente es lo que nos relaciona con los demás expresamos generosidad felicidad dulzura apertura y paz o nos escondemos detrás de una identificación puramente física pero no podemos simultáneamente seguir las dos rutas ya que una es amor y la otra es temor nada real es imposible este concepto cambió la vida de Colin Mulvigil una mujer de 23 años que trabajaba para obtener una licenciatura en educación y movimiento en la escuela de artes liberales de California del norte Colin era lo suficientemente bella para modelar y a veces lo hacía cuando la conocí por primera vez tenía dos trabajos de medio tiempo todo el año uno como coordinadora de medicina deportiva en el departamento atlético de su escuela y el otro como tutora en el laboratorio de desarrollo movimiento también de su escuela en la cual niños con incapacidades neurológicas y académicas recibían ayuda para desarrollar las habilidades motoras durante el verano asumió la tarea adicional de enseñar natación y artes plásticas en un campamento cercano Colin vivía en un pequeño departamento a 500 millas de su familia y su mejor amiga era una hembra pastor alemán llamada Sachsen cuando vino a mí Colin era legalmente ciega este término aplica a aquellos cuya visión es tan limitada que no pueden funcionar como personas con visión aunque pueden tener una pequeña cantidad de visión cercana desde su nacimiento presentó una condición conocida como fibroplasia retrolental una acumulación progresiva de tejido detrás de la retina que puede causar ceguera o por lo menos una visión severamente limitada la práctica médica estándar cuando ella nació consistía en colocar a los infantes prematuros en tanques de oxígeno de alta presión después le dijeron que este procedimiento había causado su ceguera es imaginable el enojo y resentimiento que una persona en esta condición puede tener contra el mundo de hecho Colin tenía tales sentimientos así como una gran cantidad de dolor que a menudo se asocia con este tipo de enfermedad nació y creció en el área de los ángeles sus padres consideraron más adecuado que asistiera a la escuela pública normal y no a escuelas especiales para los minusválidos aseguraban que esto la prepararía para el mundo real obviamente fue una buena decisión para Colin aunque realmente no hay procedimiento correcto o incorrecto que pueda aplicarse a todos los casos de niños minusválidos con la ayuda comprensiva de los maestros quienes siempre la sentaban en la hilera frontal del salón y daban claves auditivas y visuales adicionales concluyó la primaria la secundaria y la preparatoria después decidió ir a una pequeña escuela lejos de casa al disminuir su limitada visión esta inteligente niña se enfrentó a una situación cada vez más difícil Sasha entró a la vía de Colin un perro guía de dos años de edad ella y Sasha entrenaban juntas en el norte de Hollywood y han sido inseparables desde entonces Sasha la acompaña a clases y a la capital del estado en Sacramento pues Colin era un activista de la Federación Nacional para los Ciegos algunos años atrás Colin se dio cuenta de que muchas personas hablaban sobre complementos para los procedimientos médicos tradicionales y comenzó a enterarse de pruebas sobre el poder de la mente en el cuerpo ingresó a un grupo de curación actitudinal y yo y yo le enfaticé que la mente no tiene límites y que nada es imposible le dije que se olvidara de cualquier valor negativo que hubiera tenido y que no se limitara por sus creencias pasadas ni se confinara a una realidad percibida solamente por sus sentidos físicos le expliqué que los milagros pueden definirse como cambios de percepción que remueven bloques internos y dejan al descubierto la presencia del amor por lo tanto pueden considerarse una ocurrencia natural aunque los milagros no son fenómenos físicos pueden estar acompañados por cambios en el aspecto físico compartí con Colin mi convicción de que podemos aprender a cambiar nuestra percepción y ver la presencia del amor y que esta es la verdadera vista un día Colin me preguntó algo muy importante para ella ¿es posible que recupere mi vista? y le contesté todo es posible no tienes que ser una estadística negativa en una curva de probabilidad de personas con fibroplasia retrolental ella se hizo a la idea de que los pensamientos que ponemos en nuestra mente determinan las propias percepciones la práctica de la paz mental y la paz de Dios se volvió su meta principal la práctica del perdón se volvió su función única y escuchar y dirigirse por su voz interna se volvió su manera de experimentarse completa e íntegra luego perdonó a Dios y el universo por su ceguera su enojo se disolvió y fue reemplazado por un sentido de paz que aumentaba a suceder esto sus dolores de cabeza y de cuello comenzaron a desaparecer gradualmente se inició un cambio sutil pero genuino en su auto percepción y me dijo era como si mi actitud sobre mí empezara a cambiar antes me trataba como una persona ciega ahora me considero una persona normal aún así Colley no estaba preparada cuando su visión comenzó a mejorar lo suficiente como para que pudiera ver a dónde iba su oftalmólogo le informó que ya veía durante el día aunque continuaba siendo ciega durante la noche cuando hablé con él por teléfono me dijo que nunca había visto a alguien con la condición de Colin que mejorara de esta manera su habilidad de ver cada vez más trajo consigo un conjunto de problemas nuevos que tenían que ver con Sasha es traumático que un perro guía descubra que no es esencial para la completa movilidad de su amo explicó Colin pero ese problema también se solucionó gradualmente cuando ella y Sasha trabajaron juntas para entender sus necesidades mutuas Colin continuó en la escuela para prepararse y dar servicio a otros enfermos y ahora le interesa sobre todo el enfoque de salud holístico en el que uno trata de ayudar a la persona completa y no solo a los órganos enfermos ha ayudado a muchas personas en el centro y en otras ciudades y ha estado activa en nuestra red telefónica trabajando con personas ciegas en todo Estados Unidos recientemente Colin me llamó y me dijo Sherry quiero invitarte a pasear ¿a qué te refieres? le pregunté ahora tengo licencia para conducir un automóvil en dos estados diferentes y legalmente tengo visión durante el día y la noche quiero que sepan que mi paseo con Colin Moody Hill fue uno de los momentos más felices que he tenido en un automóvil aunque lloré cuando veo a Colin y experimento su amor incondicional sé que ella también ve la luz en mí esto me ayuda a olvidar los sentimientos de oscuridad que surgen al recordar mi verdadera Navidad para mí Colin trae a la vida lo dicho por Jesús he venido a este mundo para dar visión a aquellos que están ciegos espiritualmente y a mostrarle a los que creen que ven que están ciegos juzgar es estar ciego solo el amor ve el amor es eterno está claro que nunca conoceremos la paz mientras nos consideremos vulnerables a la enfermedad de los accidentes a volvernos seniles y a morir sin un cambio de percepción acerca de qué somos la ansiedad a anticipar la llegada de nuestra aniquilación final continuará siendo la base de todo lo que pensamos y hacemos de alguna manera debemos comenzar a reconocer que vivimos ahora y eternamente como amor creo que estamos en este mundo solamente para aprender y enseñar amor la longitud de nuestras tareas varía pero lo que cada uno de nosotros da y recibe es lo mismo amor no necesitamos tener miedo la muerte no debe verse con temor una percepción temerosa no le sirve a nadie es importante ver todas las cosas en paz es solo una visión generosa que nos permite ver realmente que somos puro amor el amor olvida todas las diferencias ya que observa algo de mayor importancia cuan parecidos somos porque nos parecemos al amor cuando vemos esto con honestidad comenzamos rápidamente a perder el temor hacia los demás y a ganar confianza en nuestra falta de malicia potencial entre más involucramos a los demás en esta falta de malicia al liberar nuestra propia mente de estar a la defensiva y de la sospecha más comenzamos a observar la falta de malicia del universo y aprendemos que es francamente imposible que cualquier cosa viviente sufre por mucho tiempo hay un objetivo para el dolor hay un punto más allá donde la miseria no puede llegar nunca nos quedamos sin consuelo para conocer la paz debemos reconocer lo que hay dentro de nosotros que ya está en paz la paz se encuentra en la mente el cuerpo no puede decirnos lo que debemos sentir porque la fuente de nuestra experiencia es la mente sin importar como elegimos utilizarla no somos víctimas del cuerpo y la mente realmente no puede ser amenazada por esto siempre hay un camino hacia la libertad así el segundo principio de la curación actitudinal es la salud es paz interna la curación es olvidarse del temor tener como objetivo cambiar al cuerpo es no reconocer que nuestro único objetivo es la paz mental cuando hablamos de la salud es la curación actitudinal no nos referimos al cuerpo sino al corazón y a los contenidos de la mente sin importar el estado de nuestro cuerpo sabemos que el estado natural de la mente es la paz y el amor cualquier persona que lo quiera puede tener paz interna la curación es olvidar el temor porque cuando nuestra mente se olvida de él regresa a su estado natural de amor y paz y lo extiende a cada aspecto de nuestra vida ¿cuál es nuestra verdadera identidad? para tener descanso interno contención y una experiencia creciente de libertad y liberación es necesario cuestionar nuestro viejo sentido de identidad ¿realmente solo somos un cuerpo que vive un poco y después muere? ¿establece el cuerpo límites para nuestra fortaleza dictando cómo sentirnos y definiendo el pequeño rango de actividades que podemos realizar o ¿hay un potencial dentro de nosotros que no conoce límites de ningún tipo y su capacidad de hacernos felices y liberarnos es infinita? no hay punto en el que el poder combinado de la mente y el deseo no puedan ir porque cuando se unen permiten que el pensamiento se inunde de amor actualmente hay muchos sistemas de pensamiento que reconocen que el cuerpo no es un límite de la mente que hay una realidad que espera ser reconocida más allá de lo que ven los ojos y escuchan los oídos físicos y que una sola fuente une todas las mentes en un estado que podemos experimentar aquí y ahora la mayoría de estos sistemas enseña que los pensamientos que tenemos determinan nuestra experiencia y explican la manera de cambiar las percepciones de nosotros mismos y del mundo la curación actitudinal tiene un objetivo similar ya que una vez que comenzamos a eliminar las barreras a la presencia del amor comenzamos a curarnos en todos los aspectos para experimentar la paz cada uno de nosotros debe elegir entre ver su identidad severamente limitada y pequeña o verla infinita y llena de amor no tenemos que establecer límites a la salud y la felicidad porque los doctores padres amigos y médicos o la sociedad digan que siempre habrá cosas que no podemos cambiar el curador actitudinal no aconseja a los demás para que se adapten al dolor y a la muerte ni para que asuman la miseria porque es posible que todos escuchemos en silencio a nuestro guía interno el cual nos llevará a la libertad el amor no conoce ningún lugar a donde no pueda ir y no hay mente que no pueda aliviar cuando Mary Marks se enteró por primera vez del accidente de su hijo en esa noche de septiembre su reacción inmediata fue de enojo el sentimiento duro unos momentos antes de que sus actitudes y sentimientos comenzaran a cambiar comenzé a tener un diálogo mental con Joe diciéndole que entendía que todo estaba bien incluso si su espíritu necesitaba irse de cualquier manera le dije mentalmente que estaría bien realmente no oré por su curación más bien oraba constantemente para entender lo que había sucedido es muy difícil explicarles la devoción aceptación y amor que mostraron por Joe su padre Kate su madrastra Sharon y su madre Mary todos sentían que Joe era parte de la familia sin importar cómo se encontraba y tenían la intención de que siempre experimentara este sentido de pertenencia fue después del final de su estadía en el hospital de la reservación en Jupa que la abuela de Joe mencionó mi nombre y me escuchó dar un discurso acerca de los límites artificiales de la mente también se impresionó con mi historia de Tin Man Walker el doctor de Joe me telefonó y pidió una consulta sobre el caso volé a Eureka donde se reuniría conmigo y me llevaría al pequeño poblado de Jupa sin embargo una tormenta evitó que voláramos al lugar y acabé conduciendo para llegar finalmente encontramos el trailer en el que vivían Joe y su madre él se encontraba postrado en la cama viéndose muy triste no podía hablar y estaba completamente ciego a causa de una atrofia óptica bilateral estaba casi totalmente paralizado a pesar de esto sentí un espíritu de expectación positivo una actitud de Podemos que venía de Joe de su madre e incluso de la atmósfera dentro del pequeño trailer le expliqué a Joe y a su madre sobre nuestro trabajo en el centro y le conté la historia de Tin Man y de otros jóvenes enfaticé nuestra creencia de que las mentes se encuentran unidas y de que nada es imposible y les conté sobre un proyecto dirigido por Tammy Cohen y después por Cheryl Balsan en donde enseñamos a niños ciegos a sentir los colores y objetos sin tocarlos le conté a Joe sobre un niño ciego de 14 años de edad Harold Alexander quien no sólo podía identificar los colores sino que podía andar en bicicleta y hacer muchas otras cosas que la mayoría de las personas no esperarían o creerían a Joe le entregaron estas posibilidades durante la siguiente hora experimentamos juntos algunos aspectos del hecho de que nuestras mentes están unidas le enviaba a Joe pensamientos de rojo o azul él movería su cabeza verticalmente para el rojo y horizontalmente para el azul a la hora de comunicarnos tenía un 80% de aciertos identificando los colores correctos y su depresión comenzó a desaparecer incluso empezó a animarse dije a Joe que su mente no estaba limitada por su cuerpo y compartí con él esta lección no soy un cuerpo soy libre porque todavía soy tal como Dios me creó también le sugerí otras tres cosas primero que imaginara películas en su mente donde se viera caminando y hablando segundo como todavía tenía fe en Dios unirse con él borrar todas sus dudas y tercero que aceptara el hecho de que en algunos días iba a volar a Los Ángeles para entrar en un hospital de rehabilitación especial para problemas neurológicos también le sugerí que cuando llegara al hospital buscara a alguien a quien ayudar aunque creyera que no había nadie peor que él un mes después recibí una carta de Mary me contaba que Joe estaba experimentando periodos de profunda tristeza en su área había un pequeño niño que sufría que sufría de una irritación en el sistema nervioso central y lloraba todo el tiempo no había medicamento que lo calmara medio recordó lo que dije sobre Joe ayudando a alguien más y de repente se encontró cargando a este pequeño niño y llevándolo a la cama de Joe lo colocó en su regazo al principio Joe se veía confundido después con su mano izquierda que tenía algo de movimiento comenzó a acariciar al niño quien dejó de llorar casi de inmediato Mary describió la situación donde solo había felicidad y paz volví a California del Sur en varias ocasiones para visitar a Joe y su familia en una visita llevé a Tina and Walker conmigo el tiempo fue perfecto Joe su madrastra y su madre comenzaban a desalentarse Timan entró caminando y comenzó a decirle a Joe que hacía cosas que los doctores nunca creyeron posible que realizara y que él también podía hacerlas solo tienes que repetirte yo puedo nada es imposible y eliminar todas tus dudas después la familia de Joe dijo que el haber visto a Timan valía más que cualquier cosa que les dijeran o leyeran fue la primera vez que conocieron a alguien que se encontraba en un estado similar al de Joe y que había salido adelante un par de meses después con algo de ayuda Joe comenzó a caminar después fui a Fullerton California con miembros de nuestro equipo y algunos niños para hacer una presentación en una conferencia telefoné a Mary la noche anterior para ver cómo iba todo estaba feliz Joe comenzó a hablar le pregunté si estarían interesados en ir a la conferencia y participar y su respuesta fue un estruendoso sí el día de la conferencia el auditorio se encontraba lleno de profesionales de la salud cuando fue el turno de Joe para hablar se levantó y dijo nunca sabes realmente lo que otra persona puede hacer en el futuro véanme a mí se supone que debía ser un vegetal díganle a sus pacientes que nunca se ven por vencidos que nada es imposible solo véanme a mí las lágrimas comenzaron a salir de mis ojos y creo que todos los demás estaban igual en otra ocasión llevé a Harold Alexander un ciego y a su novia a ver a Joe ese fin de semana fue una experiencia que nunca olvidaré puedes imaginarte cómo me sentí después de tomar un avión y descubrir que Harold nunca había volado antes el poder compartir la primera experiencia de una persona ciega volando fue realmente un regalo cuando llegamos a casa de Joe Harold comenzó a decirle que la semana anterior su hermana y su novia fueron a su casa cuando entraron en el cuarto le dijo a su novia hay algo diferente en tu ropa del día de hoy ella contestó cómo puedes saber estás ciego comenzó a darnos su respuesta cuando Joe lo interrumpió y dijo sé lo que viste no estaba usando gracia en ese momento Harold muy sorprendido dijo cómo sabes no estabas ahí acto seguido ambos comenzaron a reír aquí teníamos a dos niños que en diferentes ocasiones habían experimentado poder sentir cuando una niña usa sostén o no aunque no podían verla y ahora estaban atestiguando mutuamente las posibilidades de nuestras ilimitadas mentes ese día había la novia de Harold tomándole fotos después al hablar con Kate el padre de Joe al ser la vista no podía creer lo que mis ojos veían ahí se encontraba Harold sosteniendo la cámara y tomando una foto de su novia por cierto la foto salió perfecta poco tiempo después de nuestra visita Joe también comenzó a tomar fotografías centrando a los sujetos con una precisión increíble el temor es una invitación a la paz estoy muy agradecido por el tiempo que pasé con estos jóvenes maestros ya que me recordaban continuamente que no hay límites que no podamos sobrepasar un concepto que sigo mencionando pero que de alguna manera sigo olvidando no veo cómo sería posible que alguien conozca a Timman Joe o Harold sin ver la parte que actúa olvidando el miedo cuando se ve correctamente el miedo puede interpretarse como la invitación de nuestra mente a elevarnos en un nivel más alto de libertad no nos llaman a huir del peligro sino encaminarnos hacia la seguridad y hay un mundo de diferencia entre estas dos direcciones la seguridad se encuentra en el podemos siempre elegimos entre lo que afirma la vida y lo que la niega nuestros pensamientos nos apoyan y nos llevan hacia arriba o comienzan a hundirnos en la depresión y la desesperanza incluso la menor la menor crítica o queja apoya un sistema de creencias completo que niega la luz dentro de cada cosa viva nuestras ideas son como las piedras en el camino no hay un solo pensamiento que no nos lleve a algún lugar y por esto no debemos dejar nuestra mente en un estado de temor si deseamos encaminarnos hacia la paz y la salud interna para liberarnos del miedo necesitamos de una sola cosa una meta que no sea temerosa tratar de cambiar algo es una forma de batalla desear algo que solo puede ser nuestro en el futuro bloquea nuestro potencial para ser felices ahora por ende es importante establecer un objetivo que puedas cumplir ahora haz de este instante tu puerta hacia la libertad y descubrirás que se abrirá un poco más cada vez que regreses a este momento de paz